Ya inicia la final regional de la provincia de Herrera, del concurso nacional de oratoria, Meduca, Enbalan Wild, Panamá, Casa de Ahorros 2015, y para conducir este evento, ya queda con ustedes, Luis y Siono. ¡Gracias! 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 Este año son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida, participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación, el concurso nacional de oratoria, el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país, brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para la final regional de la provincia de Herrera, junto a sus profesores asesores. Del Colegio San Juan Bautista, Lenín Benavides y su asesor Adriano Agustín Moreno. Del Colegio Agustiniano, Javier Iván Batista y su asesora Natividad de Morales. Del Colegio Rafael Quintero Villarreal, Andrea Osorio Gaitán y su asesor Pastor Pérez. Del Colegio José Daniel Crespo, Marquely Satencio y su asesora Vielka Urriola. Del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, Albelis Riquelme López y su asesora Delia Rodríguez. Del Colegio José Octavio Huerza Almengor, Gibelis Aguilar y su asesora Reina de Burgos. Del Soyuz Bilingual School, Yanely Lemos y su asesora Yaricel Pérez. Del Colegio José Daniel Crespo, Alisson Echevers y su asesora Milagros de Tejada. Del Soyuz Bilingual School, Vicente Vázquez y su asesora Larisa Rodríguez. Del Soyuz Bilingual School, Dargelys de León y su asesor Fernando Pineda. Del Colegio Padre Segundo Familiar Cano, Miguel Cedeño Peralta y su asesor Moisés Virón. Y por último, del Colegio Rafael Quintero Villarreal, Darmen Cháin y su asesor Ferafín Moreno. Fuerte el aplauso para los doce finalistas de la traducía de Herrera. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la Ministra de Educación, Marcela Paredes. El Ministerio de Educación de Panamá recibe, con mucho entusiasmo y grandes expectativas, la undécima versión del concurso nacional de oratoria MEDUCA-Eblan Wireless Panamá Caja de Ahorro. Esta es una experiencia que realmente transforma las vidas de cada uno de los participantes, fortaleciendo sus capacidades de análisis, de reflexión, de pensamiento crítico y de exposición horario. Este año, con el tema Juventud Emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común, estoy segura que recibiremos una visión fresca y renovada del aporte que puede hacer nuestra juventud por el desarrollo de la sociedad panameña. Y aprovecho para agradecer el aporte de empresas como Cable & Wireless Panamá, de la Caja de Ahorros, de Lifaro, de la Autoridad del Canal de Panamá y este año de ANPIME, por hacer esta contribución a través del apoyo de este concurso a la educación panameña. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. Para Caja de Ahorros, es un orgullo formar parte como patrocinadores y coorganizadores del Concurso Nacional de Oratoria 2015, oportunidad que exalta el desarrollo invaluable de nuestra juventud, quienes aportan con sus ideas al crecimiento de todo un país. Hoy, ya son más de 700,000 estudiantes que han participado de esta plataforma comunicativa, que han brindado su visión y grandes pensamientos al mejoramiento de nuestra sociedad. Este año, el tema Juventud Emprendedora, que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común, nos da un claro norte del camino que deseamos construir como nación y los aportes para nuestro desarrollo socioeconómico. Estoy completamente seguro que este concurso les cambiará sus vidas y será una experiencia única que solo a través de la educación y el fortalecimiento de los valores podrán tener. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña, con 81 años al servicio del país y comprometida en fomentar la educación a nivel nacional. Gracias. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su provincia. Felicidades por este importante logro y por representar las voces de los jóvenes de la provincia de Herrera. El año pasado, esta provincia estuvo representada por David Vivier Flores Pimentel, quien nos acompaña en esta final regional y resaltamos su destacada participación en el concurso nacional de oratoria, dejando en alto a la provincia de Herrera, por lo que pedimos que ponga de pie y reconocemos su talento con un caluroso aplauso. Los encargados de seleccionar a quien representará a la provincia de Herrera es nuestro experto cuerpo de jurados, a quienes nos honramos en presentar. Nuestro primer jurado es economista y mágister en economía y políticas públicas. Títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibañez de Santiago de Chile, respectivamente. Ha complementado su formación con cursos tomados en Panamá, Chile, Brasil, Guatemala y Estados Unidos. Está vinculado a la organización del concurso nacional de oratoria desde el año 2011 y actualmente es su coordinador general. Es ejecutivo de asuntos públicos en Kevon & Wireless Panamá. Trabajó como analista económico en el Ministerio de Economía y Finanzas y en Arden and Price Consulting. Es profesor de economía en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado. Cuenta con diversas publicaciones en temas económicos y sociales y forma parte del Consejo Editorial de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Fue miembro de Interac, Rotarac y Rotario, entre otras organizaciones de servicio, nuestro jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco. Nuestra siguiente jurado inicia su carrera teatral en el año 1997, egresada de la Facultad de Bellas Artes, Escuela de Arte Teatral de la Universidad Nacional de Panamá. Cursos en actuación, producción, dirección, iluminación y dramaturgia. Cuenta con más de 70 obras como actriz, 15 obras como directora a nivel comercial, escolar y empresarial. Ganadora al Premio Escena como Mejor Actriz Secundaria en el 2010 y 2014. Además, fue nominada en tres ocasiones como actriz principal y secundaria, distinción del Gremio Teatral a la Excelencia Artística. En televisión ha trabajado en diversas series de producciones nacionales. Maestra titular de actuación en la Academia de Teatro La Cuadra. También dicta clases y dirige los grupos de teatro de la Fundación Sus Buenos Vecinos del Banco General. Y es propietaria de producciones artísticas El Telón y Escenarios Academia de Arte. Nuestra jurado de proyección, Heidi Soto. Nuestro último jurado es profesor de español, posee una licenciatura en Humanidades con especialización en español. Cuenta con los posgrados en Pedagogía y Docencia Superior y Maestría en Docencia Superior, así como con un diplomado en Oratoria. Es profesor de español en la Universidad Interamericana de Panamá y profesor de oratoria y dicción para las reinas de la organización Miss Panamá. Profesor y conferencista en el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración. Nuestro jurado de lenguaje, profesor Héctor Ábrego. Reconocemos la ardua y difícil labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales, con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del Concurso Nacional de Oratoria 2015, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Todos los estudiantes participantes de esta final regional se presentarán en tres rondas. La primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal, juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común, en un tiempo máximo de tres minutos y mínimo de dos minutos y medio. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo, en un tiempo máximo de un minuto y medio. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación, asignado por el jurado calificador, en un tiempo máximo de dos minutos y mínimo de un minuto y medio. Con antelación, contarán con tres minutos para prepararse junto con su profesor asesor. Sistema de calificación. El sistema de calificación evaluará tres criterios, contenido, lenguaje y proyección. En cada uno de estos, se evaluarán diversos elementos. En contenido, se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje, se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección, se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación, con sus respectivos elementos, en cada una de las rondas en las que el estudiante se presenta. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por los jurados, se le restarán las penalizaciones por tiempo. Un punto por cada cinco segundos fuera de tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo. Resultado. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las seis puntuaciones más altas, correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda, serán los ganadores del sexto al primer lugar. En la mesa del jurado se encuentra Giselle Varela, de la caja de ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones, a quien le pido que se levante para que sea reconocida por el auditorio. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando la paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten diez segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo, y una paleta roja se mostrará cuando haya pasado dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las tres rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las seis puntuaciones más altas y, por ende, el anuncio del primer lugar, quien pasa a representar a la provincia de Herrera en la gran final del concurso nacional de oratoria 2015. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva o inapelable. Aprovechamos para saludar a varias de las autoridades y personalidades que nos acompañan en esta mañana. Saludamos a la profesora Elvia Mireya Pinto, supervisora básica en la región de Herrera del Ministerio de Educación. Zaira Guillén, supervisora de español en la región de Herrera, también del Ministerio de Educación. Saludamos de igual forma en representación de Ana Luriz Vargas, directora provincial de Lizaru de Herrera, a la licenciada Irma Calderón, coordinadora de DECAS para esta región. Saludamos a la licenciada Lisette Condacín, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Keibola en Guadalajara, Panamá. Saludamos a la licenciada Lisette Condacín, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de la Caja de Ahorros. También saludamos a Ismael Herrera, director de la zona policial de la provincia de Herrera. Rafael Valdivieso, monseñor, obispo de la diócesis de Chitrén. Licenciado Francisco Peña, secretario de la gobernación de Herrera. La licenciada Yilena Flores, coordinadora de programas y proyectos de ANPIME. La licenciada Briseida Amudarra, del Departamento de Registro Empresarial, también de ANPIME. La licenciada Doménica Rodríguez, en representación del alcalde de Chitrés. Y, por último, y no menos importante, recibimos también con un fuerte aplauso a José Ángel Trejo, finalista de la regional de Herrera, del concurso nacional de oratoria en el año 2014. Son muchas las personalidades que se han dado cita en esta importante final regional. Vamos a iniciar, y durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se les solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares, con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ANPIME, presenta el tema principal del concurso nacional de oratoria 2015, en el marco de sus 15 años. Veamos el mensaje que la señora ministra de ANPIME, María Celia Dopezo, tiene para nosotros. Como directora general de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, me honra dirigirme a ustedes para referirme al concurso nacional de oratoria 2015. Evento que por espacio de 11 años ha organizado con gran éxito Cable Anguardles Panamá, en conjunto con la Caja de Ahorro y el Ministerio de Educación, para promover el desarrollo intelectual y las habilidades del liderazgo de los jóvenes estudiantes, de centros educativos, oficiales y particulares de educación media de nuestro país. Este año, tengo el placer de presentarles el tema del concurso, juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. Siendo que la misión de la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, pasa por sumar esfuerzos para el desarrollo de programas educativos en todos los niveles de escolaridad, pendientes a la formación de empresarios y de una mentalidad emprendedora en el país, no seamos comprometidos con el concurso nacional de oratoria, que este año se enfoca en el emprendimiento juvenil. El empoderar a los jóvenes estudiantes, formarlos y capacitarlos en destrezas que les permitan enfrentar las realidades que a futuro les tocará asumir, son herramientas necesarias para que logren sus metas y que sean personas productivas en beneficio tanto propio como en la sociedad. Hoy, quiero dejarles un mensaje a los jóvenes. El momento es ahora. Pueden haber tropiezos, pero se aprende cuando se intenta. Y si nos equivocamos muchas veces, no importa. Solo es necesario acercar una vez. El futuro de la innovación es el presente de los emprendedores. Bienvenidos a todos al concurso nacional de oratoria 2015 y suerte a los participantes. Recibimos también con un fuerte aplauso al director de la Universidad del Istmo en la sede de Azuero, profesor Maximiliano Amaya. De esta forma, damos inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes expondrán sobre el tema principal del concurso nacional de oratoria 2015, presentado por la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa. Juventud emprendedora que trabaja por sus metas de innovación y esfuerzo por el bien común. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña presenta al estudiante Lenín Alejandro Benavides del Colegio San Juan Bautista. Quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Creen ustedes que el joven es un huésped o un descabellado? Algunos piensan que sí lo es, pero para mí el joven es una nueva promesa. Es un nuevo amanecer. Es un nuevo hallazgo. Un joven emprendedor que trabaja por sus metas es aquel que, siendo dinámico y orientado al crecimiento, quiere tomar nuevos retos enfocándose cada vez más en mayores logros. Hace un tiempo estaba navegando en la red y encontró un enunciado que me llamó poderosamente la atención. Este decía que no es más inteligente quien va adelante, sino quien se atreve y sabe llegar. Atreverse, saber llegar. Este paso entre la duda y la decisión es realmente crucial. Y más a esta edad tan crítica. Como futuros dirigentes del país, tenemos la obligación de impulsar nuevos proyectos y coordinar actividades públicas que sean el motor del crecimiento y de la innovación. Junto a esto, sentiremos ese deber de servir a la sociedad y al mundo. La gran sensibilidad frente a la injusticia nos llevará a formar nuevas generaciones quienes tengan el máximo interés a la hora de innovar. Pongamos los pies sobre la tierra de manera firme y decidida. Así veremos de forma objetiva los problemas que atañen a nuestra sociedad y al mundo. No estará fácil. Pero como jóvenes emprendedores debemos salir de la mediocridad y no seguir tomando como patrón ese pensamiento de la gente parca y conformista que no ponen en función sus ideales y luego dicen, más vale un viejo conocido que un nuevo por conocer. Si actuáramos de esa manera, ¿qué sería de nuestra sociedad y de nuestro futuro? Nos quedaríamos estáticos por temor a poner en práctica nuevas ideas. Viviríamos en un conformismo absoluto esperando que otros actúen en lugar de hacerlo nosotros. Nuestra mente es como un paracaídas. Si se abre, funciona. Y si funciona, produce. Y eso es lo que buscamos. Producir, generar, de tal manera que todo el mundo se sienta beneficiado cuando convirtamos nuestras pequeñas ideas en realidad. Ideas que van desde realizar labores de carácter social hasta garantizar la economía de un país con miras al primer mundo como lo es mi Panamá. Compañeros, debemos hacerme ver al mundo que el futuro está en nuestras manos y que no hay mejor manera de asegurar que este sea próspero y prometedor si no es soñando ahora mismo. Eso nos llevará a la iniciativa de trabajar en equipo y compartir y desarrollar ideas para así alcanzar ese anhelado bien común. Pero recuerden, hay que actuar ahora. Si actuamos, no sabemos qué sucederá, pero si no lo hacemos, todos conocemos las consecuencias. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Fue la primera participación de esta mañana en manos de Lenina Alejandro Benavides del Colegio San Juan Bautista. Yo creo que Herrera está bastante emocionada en esta mañana con todas sus barras. Los escucho bien fuertes, así que vamos a ver cómo se van desarrollando a lo largo de este concurso. Vamos a llamar de inmediato al siguiente participante, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa Antime, Pequeñas Ideas, Grandes Negocios. Presenta a Javier Iván Batista del Colegio Agustiniano. Conclusiones desafiantes fueron presentadas por los jóvenes participantes en la reciente Cumbre de las Américas realizada en nuestro país. Jóvenes que se constituyeron en portavoces de una nueva forma de ver la realidad del continente americano. Realidad que podemos transformar mediante las acciones de una juventud emprendedora que busca soluciones a través del pensamiento crítico, el esfuerzo y la innovación. Hoy, nuevamente, el tema gravita en este recinto porque también somos jóvenes y deseamos que nuestras voces sean escuchadas. No es desconocido que en nuestro país la juventud está en constante lucha por el reconocimiento y apoyo de sus ideas. Sin embargo, su dinamismo y esfuerzo para producir nuevas y mejores oportunidades en beneficio social son ignoradas, puesto que prevalece la idea de la experiencia laboral. Señores, Panamá posee un desarrollo enviable. Sin embargo, aún persisten problemas que requieren cambios significativos en lo económico y social, lo cual se corrobora con la tasa de desempleo, pues según la Contraloría General de la República, actualmente el 4.3% de la población está desempleada. Y peor aún, este desempleo tiene cara de mujer. Este panorama nos mueve a reclamar nuestra integración en el campo de trabajo y a solicitar a los gobernantes y empresarios a que vuelva su mirada hacia la promoción de la gente joven capaz de desarrollar proyectos tecnológicos, científicos y humanos. Yo anhelo ser ingeniero electromecánico y de esta manera impulsar en las escuelas la herramienta para el reciclaje, por supuesto con materiales sencillos. Este es nuestro reto, reto que solo podemos afrontar si tú y yo asumimos los compromisos ineludibles de estudiar para ser competitivos, formarnos integralmente, diseñar nuestro proyecto de vida destacando fortalezas y debilidades en el cual prevalezca una cultura emprendedora, pero sobre todo trabajando en la más grande empresa que todos poseemos, nuestra propia vida. Compañeros, no permitamos que siga prevaleciendo la idea errónea de que los jóvenes no somos capaces de transformar, emprender e innovar el mundo. ¿Por qué esperar el futuro para ser líderes? Anhelamos un Panamá del primer mundo. Y aquí estamos los próximos ingenieros, abogados, educadores, médicos, economistas, capaces de trabajar por esa meta que construirá una sociedad más justa y equitativa. Emprendamos hoy este desafío, mañana es tarde, pues recordemos, si no hay acción, hasta las más grandes ideas desaparecen. Muchas gracias. Fue la participación de Javier Batista del Colegio Agustiniano, presentado por la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa Ampine. Dólar Renta Car es el patrocinador oficial de la flota de autos que transporta por todo el país al personal de la organización del concurso nacional de oratoria. Con dólar, tú controlas tu destino. Pedimos silencio al auditorio para continuar con las presentaciones de esta final regional. Canal de Panamá, esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos. Presenta a la estudiante Andrea Osorio Gaitán del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Es agradable tener grandes sueños y luchar por ellos. Así como he avanzado en mis estudios con el anhelo de ser una gran profesional para hacerle frente a los retos que me presente la vida. Y el amor que siento por mi país, humildemente, me hace pensar que puedo trabajar también por el bien común y el desarrollo social. Porque alguien debe intentar y disponerse a resolver las necesidades de todos. Amigos emprendedores, el futuro del país debe ser nuestro primer objetivo. Unámonos para enradicar la violencia, la delincuencia y las actitudes negativas que tanto daño están haciendo a las comunidades. Protejamos a cada niño desde ahora para emprender con confianza, formando grupos de jóvenes voluntarios, conscientes de que debemos fortalecer los valores en cada hogar. Recordemos que la familia es nuestra primera experiencia de vida en sociedad. Allí aprendimos los valores que han sido cultivados con educación. Y en nuestra juventud debemos ser capaces de construir nuestras ideas. Busquemos el apoyo y asesorías de las iglesias, instituciones y autoridades. Trabajando en equipo para que utilicemos juntos toda nuestra creatividad responsable. Revisando e innovando, aportemos todos a ese cambio, creando estrategias y herramientas efectivas que impacten y animen a la sociedad a integrarse. Con la esperanza de que un día muy cercano, vivamos felices, en armonía, sintiéndonos todos como en familia y en un verdadero desarrollo. El progreso acariciará a nuestros lares, porque así estaremos dejando un mejor ambiente socioeconómico a los proyectos de todo tipo de emprendedores e inversionistas. Para beneficio propio de la sociedad y, sobre todo, por la seguridad y la paz en este mundo. Muchas gracias. Govín, una empresa del grupo Machetazo, es el patrocinador oficial del vestiario de los maestros de ceremonia y jurados durante esta etapa regional del concurso nacional de oratoria 2015. De igual forma, Govín patrocina obsequios a los finalistas de cada final regional. Para tu regreso a clases, elige Uniformes Govín. Pasamos a la siguiente participante. Caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña presenta a Marquelis Atencio Campos del Colegio José Daniel Crespo. En la actualidad, es importante forjarse metas desde temprana edad. Pero para esto, es necesario que pongamos todo nuestro empeño en el estudio. Porque solo así, podremos tomar la decisión correcta. Debemos crecer en valores. Porque las personas que no lo practican, carecen de criterio para seleccionar qué hacer con su tiempo, hasta con su propia vida. Quiero prepararme, convertirme en una exitosa profesional. Estudiar finanzas, para contribuir con mi granito de arena, al desarrollo de mi país. Y tú, ¿qué deseas hacer? ¿Te has preguntado qué has hecho hasta ahora? Una de mis metas está enfocada en el comercio. Pero no debemos formar parte común de las empresas que existen en el mundo. Hay que ser diferentes. Porque nosotros guiaremos el futuro de nuestro país. Mi proyecto se basa en la creación de un restaurante, con el que propongo fomentar una salud igual e integral para todos. Porque el índice de personas sufriendo de enfermedades, tales como el cáncer, la obesidad y la diabetes, ha aumentado producto de la mala forma de alimentarse. Mi provincia Herrera no se salva de esta situación. Por tal razón, mi restaurante pondrá a disposición de todas las personas la venta de menús saludables. Con la ayuda de mi hermano, podré realizar este proyecto. Sé que para la realización de este, puedo contar con la ayuda de Dios, que es mi sostén y fortaleza. Porque se requiere una gran inversión para realizarlo. En nuestro país, se cuenta con un sinfín de empresas que ayudan a impulsar ideas de negocio, lo cual es una oportunidad que se debe aprovechar. No obstante, no es el país que hoy tenemos como perfil el que determinará el éxito o fracaso de nuestra empresa, ya que siempre podremos mejorarlo. Lo importante es saber en qué punto nos encontramos y cómo podremos avanzar. Joven que me escuchas, no seas conformista. Piensa positivamente y así te convertirás en mejor persona. Y unidos transformaremos este mundo. Seamos emprendedores e innovadores para dejarle un buen legado a las futuras generaciones. Tú lo puedes hacer. Esfuérzate y sé valiente. Tú lo puedes lograr. Muchas gracias. Muchas gracias. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial de los dispositivos utilizados para el sistema de calificación del concurso nacional de oratoria en esta etapa regional y obsequia celulares a los ganadores de todas las finales regionales. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos presenta a la estudiante Albelis Riquelme López del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Cada día, somos más los jóvenes que nos atrevemos a soñar. Sí, a soñar con un futuro mejor a través de la superación. Y la educación es la clave para lograr todas nuestras metas y proyectar nuestras energías por una sociedad más próspera. Hoy, se evidencian grandes cambios, crece la economía, se transforma la tecnología, avanzan los procesos comerciales, pero con todo y esto, aumentan los problemas. La pobreza extrema, la deserción escolar, la falta de oportunidades, los altos índices de violencia, las carencias en el sector educativo y de salud. También, nos alarman los casos de corrupción. Una panorámica que nos lleva a cuestionarnos casi a diario sobre el futuro de nuestra sociedad. Y yo, como ciudadana, me pregunto, ante esta triste realidad, ¿dejará la juventud de luchar por sus aspiraciones? Pienso que no. Estoy convencida que frente a toda esta multiplicidad de conflictos, siempre hay una esperanza. Y esa esperanza somos nosotros. Por tal razón, debemos prepararnos para afrontar con seguridad los retos de nuestro presente, a fin de asegurar nuestro futuro. Y esto, todo se logra actuando con emprendimiento. Por eso, propongo un proyecto en el cual quiero incluir a jóvenes de mi edad para que nuestros datos libres nos dediquemos a desarrollar nuestras habilidades. El mismo consiste en la creación de una pequeña empresa para la confección de bolsos diseñados con materias primas. Esta innovación consistirá en que los bolsos serán elaborados de forma personalizada, de manera que se adapten al gusto y estilo de cada cliente. Esta es una iniciativa que no requiere de altos costos, pero generará ingresos, mejorando así la calidad de vida de cada uno de nosotros. De esta manera, sembramos la semilla del progreso en nuestro país para que quede demostrado que cuando la juventud aporta con pequeñas iniciativas, puedan ser verdaderas modificaciones. Y así, con espíritu de juventud, esfuérzate por lograr lo que quieres, siendo tenaz y competitivo, mirando hacia el futuro con luces largas para construir el país que Simón Bolívar visualizara como la más augusta capital del mundo. Muchas gracias. Fue la participación de la estudiante Albelis, Riquelme López, del Colegio Padre II Familiar Cano, presentada por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Relojín obsequia en esta etapa regional del concurso nacional de oratoria Relojes conmemorativos al concurso de este año. El despacho de la Primera Dama presenta a continuación a Yibelis Aguilar Ortiz, del Colegio José Octavio Huerta Almengor. La vida cada día nos presenta grandes retos que tenemos que afrontar, pero ante ellos, ¿qué hacer? Cruzarnos de brazos y ser cómplices silenciosos de alguno de los males que sufre nuestra sociedad, o por el contrario, hacerle frente y poner todo nuestro empeño y toda nuestra sabiduría para aquí alcanzar las metas o sueños por merecer. Compañeros, somos el más hermoso proyecto de Dios. Somos tu obra perfecta. Y Él no nos trajo a este mundo para ser perdedores. Dios nos trajo para ser triunfadores. Entonces, allí está la vida. Allí están los problemas. Allí están las oportunidades. No podemos serles indiferentes. Tenemos que ser creativos. Asumamos nuestro desafío de atrevernos a luchar por nuestras metas. No tengamos miedo de avanzar. Tenemos que innovar. Y no solo pensar en nosotros, sino también en el bien común. Entonces, ¿por qué no hacer un proyecto por Panamá? Un proyecto de reforestación en donde todos los colegios de nuestro país tengan su propio vivero con plantas nativas de cada región. Y es que, más que proyectos lucrativos que abulten nuestro bolsillo, tenemos que innovar. Somos más de 841 estudiantes, según el Ministerio de Educación. ¿Cuántos árboles? Pero se requieren jóvenes comprometidos, disciplinados, persistentes, dinámicos y creativos. Que no tengan miedo de avanzar y arriesgar. Que tengan miedo de no hacer nada y quedarse atrás. Se necesitan jóvenes que amen a su país, que amen a Panamá. Que crean positivamente que ante los problemas sociales, económicos y ambientales, tenemos que ser partícipes. Y ante las quejas de la sociedad, tenemos que ser parte de la solución y no parte del problema. Se nos dice, juventud de hoy, futuro del mañana. Pero yo, compañero, les expreso que llegó nuestro momento. Los jóvenes tenemos que empezar a actuar sin miedo. No hay peor lucha que la que no se hace. Entonces, demos pasos en firme, seguros de nuestra capacidad. Y así, con espíritu juvenil, estaremos sembrando la semilla del progreso que mi Panamá necesita. Muchas gracias. Fue la participación de Gidelis Aguilar del colegio José Octavio Huerta Almengor. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña obsequia en cada final regional cuentas de ahorro para los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar. Samsung Galaxy S6. El futuro es ahora. Presenta a Janely Lemos del Soyuz Bilingual School. El ser emprendedor es una de las cualidades esenciales del ser humano para alcanzar el éxito, basándonos en las metas e innovaciones. Cuando hablo de metas, pienso en sueños, anhelos y esfuerzos. Me informan que debo ser una emprendedora para alcanzarlas, pero ¿cómo puedo yo, una joven de 17 años, ser emprendedora y no morir en el intento? Vivimos en un país lleno de oportunidades y en la cumbre del desarrollo socioeconómico, donde la juventud puede ser el mayor pilar, pues contamos con la creatividad, dinamismo, fuerza y pasión para desarrollar lo que nos proponemos. Soy fiel creyente de que no hay mayor emprendimiento que ser la mejor versión de ti mismo. Y es precisamente por ello que considero que la participación de la juventud es crucial en la implementación de proyectos innovadores, ya que los mismos ayudan al desarrollo humano, que va ligado directamente con el impulso económico. Para lograr esto, debemos empezar con un fin en mente, ser persistentes en nuestros ideales hasta verlos realizados, recordando que antes de lograr una victoria pública, debemos ganar las batallas internas y aprovechar nuestros talentos. Es hora que dejemos de ser espectadores y seamos miembros activos de nuestra sociedad, aprovechando cada recurso que la misma nos brinda para convertirnos en juventud innovadora, ya que somos parte importante del futuro de nuestro país. Y solo si desarrollamos el emprendimiento como cultura, lograremos ser la base de crecimiento y desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas que conforman la economía de nuestra nación. Por esta razón, no es difícil imaginarme un Panamá con una juventud plenamente involucrada en proyectos en el ámbito social y cultural, dándole voz y voto a las minorías, defendiendo las injusticias sociales que denigran el estatus de las personas, ya sea a través de campañas juveniles o foros en las redes sociales y medios de comunicación. Jóvenes, en nuestras manos hay posibilidades infinitas, todo lo que hagamos dejará una huella, encarguémonos de que esta sea inolvidable, ya basta de ser los pasajeros y empecemos a ser los conductores de nuestro propio destino, demostrando que jamás seremos un futuro si no formamos parte del presente, que es donde se anidan los objetivos, pues solo con la consecución de los mismos, lograremos trabajar por el bien común de nuestro país. Finalmente, naciste con todo lo que necesitas para tener éxito. Depende de ti alcanzar el mismo. Muchas gracias. Fue la estudiante Janely Lemos del Soyuz Bilingual School. Para que el audio, video y electrodomésticos obsequia a los ganadores de las finales regionales del concurso nacional de oratoria, electrodomésticos y dispositivos de audio. Caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña presenta a la estudiante Alison Shevers del Colegio José Daniel Crespo. Hay muchas reflexiones que quisiera compartir de todos nuestros afanes, de cómo muchas de ellas se rompieron ante la realidad diaria y cómo hay que volver a iniciarlas, de los momentos de fraqueza y de éxitos. Pero estos se reúnen en el deseo de emprender hacia el rumbo anhelado, obviando las adversidades. Hoy está confirmado que los jóvenes somos agentes positivos de cambio en las comunidades, pues tenemos el potencial de alentar el ascenso social y económico. Para ellos es muy importante la educación, la disciplina y el querer que una idea se torne realidad. Si bien es cierto, en la actualidad tenemos un sinnúmero de facilidades para realizar todo lo que queramos. Sin embargo, esto convive en constante colisión con los múltiples vicios, adicciones y excusas como la falta de tiempo que cercenan la realización de las mismas. El imponernos metas desde pequeños y luchar por alcanzarlas es una de las satisfacciones personales más vigorizantes, debido a que al concluirla entenderíamos sin lugar a dudas lo arduo que fue llegar a ellas. Mi meta es fundar un instituto de capacitaciones en el cual se puedan impartir los talleres de las múltiples ramas del arte a la comunidad en general, enfocada en niños, niñas y adolescentes. Ayudarlos a ocupar su tiempo de una manera rentable, demostrarles lo satisfactorio de llevar una vida sana y enseñarles que todo lo que hagamos en la actualidad repercutirá en el futuro. Primero, hago un llamado a nuestra sociedad a que dé oportunidades, valores y coïncibe las opiniones, perspectivas e ideas innovadoras de la gente joven, ya que es muy necesario que la juventud desarrolle las capacidades que le permitan tener una participación cívica y laboral de la gente joven. Fórmate, estudia, comete errores, que de esto aprendemos de una u otra manera. Sé perseverante, ya que tienes el poder de alcanzar todo lo que aspires. Amigos, somos el mañana de esta sociedad. Usted nos está haciendo un llamado urgente a asumir cargos en los diferentes espacios de acción. Recuerda que las acciones que realizas hoy son las que te llevarán al lugar en el que estarás mañana. Muchas gracias. Fue la estudiante Alison Echever, del colegio José Daniel Crespo. Y les recordamos, una vez más, seguir las redes sociales del concurso nacional de oratoria y enterarse de todo lo que ocurre en este proceso clasificatorio. En el fanpage www.facebook.com diagonal oratoria panamá y en twitter e instagram como arroba oratoria panamá. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, anfime pequeñas ideas, grandes negocios, presenta a Vicente Vázquez del Soyuz Bilingual School. Hace algunos años, una fundación creyó en mí y un colegio comprometido con la responsabilidad social me abrió sus puertas. Otorgándome experiencias, herramientas y consejos, me ayudaron a crecer como persona. Gracias a ellos, hoy estoy aquí, libre de dudas. Conozco mi camino y ha llegado el momento de dar oportunidades como se me fueron dadas a mí. Veo la necesidad de brindarle a los niños la posibilidad de aprender jugando y de poder crear fuertes enlazos familiares y sociales basados en experiencias. Mi proyecto consiste en la creación de tapetes de piso gigantes para jugar con los mismos conceptos de un juego de mesa, donde piezas y tarjetas contribuyen al recorrido de los jugadores sobre el tablero a gran escala. Quiero hacer realidad mi proyecto porque posee una amplia variedad de opciones que se adaptan a las exigencias del mercado. He desarrollado juegos didácticos con la finalidad de enseñar inglés, conocer nuestro país y nuestro medio ambiente. Dirijo mi producto hacia la preparación de la niñez, otorgando conocimientos y forjando valores. Ahora, les quiero hacer la pregunta a todos los aquí presentes. ¿A quién no le gustaría jugar con toda su familia en espacios abiertos de su hogar, teniendo así un escape del mundo digitalizado? Mi meta es acercar mi producto al mercado educativo y familiar, como una pequeña empresa, haciendo pruebas de mis prototipos con niños. Y por qué no, con toda la familia, lograré así perfeccionar mis juegos, pues ellos me dan las recomendaciones que me permiten adaptarme. Lo comercializaré a nivel local para ganar experiencia y probar su impacto. Teniendo la certeza de su efectividad y viabilidad, lo llevaría al mercado nacional con una gama amplia, un mercado activo y un producto innovador como el mío. Mi empresa sería capaz de impactar positivamente la economía nacional. Mi producto es mucho más que solo un juego, es solo el comienzo de nuevas experiencias, nuevas ideas y nuevos retos. Nuestro mañana se define cuando decidimos actuar ardiendo en pasión. Jóvenes, tomemos ventaja del poder de nuestra creatividad, innovando y trascendiendo como emprendedores y como genios. Muchas gracias. Aprovechamos para agradecer a todos aquellos que nos siguen por medio de la transmisión web y les invitamos a sintonizar la transmisión de todas las finales regionales en la página web oficial del concurso www.oratoriapanamá.com y en los sitios web de los siguientes medios, prensa.com, telemetro.com y tvnmedia.com. De igual forma, se transmitirá en diferido todas las finales regionales en el canal de televisión de la autoridad del canal de Panamá, Canal TV, Canal 26 de Más TV Digital. Canal de Panamá, esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos, presenta a Darjeli de León, de los Soyuz Bilingual School. Juventud, sinónimo de esperanza para el mundo. Cuánta inteligencia, cuántos sueños que esperan, al igual que una semilla, nutrirse y germinar a través de los años, hasta transformarnos en agentes de cambio para la sociedad y ser así los principales promotores del desarrollo cultural, social, profesional y económico que tanto necesita nuestro país y el mundo. Pero, ¿cómo formar parte de esta ola de cambios? Poniendo en práctica nuestros ideales, pues cada joven es un centro de ideas concentradas y dentro de cada una de ellas se encuentra lo esencial para generar cambios, creatividad e innovación. Pero los problemas surgen cuando desconfiamos en nuestro potencial y nos llenamos de pensamientos negativos que nos hacen descartar la posibilidad de emprender nuestros proyectos. Es cierto, todos contamos con sueños y aspiraciones, pero pocos, con la valentía para emprenderlos, ya que damos mayor importancia a nuestros temores y olvidamos que poseemos un arma poderosa, llamada imaginación, capaz de abrir hasta la más compleja cerradura, liberando grandes oportunidades que aportan a nuestro crecimiento personal y colectivo. Entonces, ¿por qué no usarla, jóvenes? Tenemos el tiempo a nuestro favor, tomemos control de él y comencemos hoy a trabajar por nuestras metas. ¿Cómo? Identificando debilidades y transformándolas en fortalezas, tomando cada oportunidad como un nuevo desafío, confiando en nuestro potencial, escuchando y haciéndonos escuchar, poniendo en práctica nuestros valores, atreviéndonos a experimentar, a ser curiosos, trabajando y construyendo relaciones, y sobre todo, asegurándonos de que cada piedra en nuestro camino forme parte de nuestro éxito. No les mentiré, no será un campo de flores el camino, pero al final de la jornada, nos deleitaremos con la dulce fragancia de nuestros sueños, ahora convertidos en realidad. Les aseguro que el éxito no llega por sí solo, y si decidimos ir tras nuestros ideales, con dedicación y disciplina, formalizaremos un proyecto de vida, y así cimentaremos las bases de ese futuro tan preocupante. Hoy, así demostraremos que a pesar de nuestra corta edad, estamos tan preparados como todos para emprender el mayor de los retos, innovar, para alcanzar el bien común, y así marcar un hito en nuestra historia y en la del mundo. Muchas gracias. Fue la intervención de la estudiante Dargelis de León del Soyuz Bilingual School. Pasamos de inmediato al siguiente participante. Caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña presenta a Miguel Cedeño Peralta del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. ¿Te han preguntado alguna vez cuál es la importancia de la juventud? En juventud simplemente no hay mañana. Nosotros somos el presente, el futuro y fuente inagotable de ideas y soluciones para nuestro país y el mundo en todos los aspectos. Y es nuestra capacidad de aportar precisamente la que realza el papel que desempeña la juventud al emprender iniciativas en pro del bien común. Por ejemplo, podemos enriquecer la calidad de la educación, asumiendo con responsabilidad nuestro rol de estudiante, pues no se trata solo de los mecanismos que implementa el Estado o el apoyo incondicional de nuestros padres. Se trata del compromiso de cada uno en contribuir con nuestra propia formación académica, algo que nadie puede hacer por nosotros. A la par de este compromiso, también tenemos el deber de proyectarnos hacia la comunidad. Y considero que organizando pequeños grupos deportivos, ambientalistas o de voluntariado en nuestros barrios, aportaremos, aunque sea mínimamente, a emprender la construcción de una auténtica sociedad sustentada y responsabilidades compartidas. Digo esto porque formo parte de un grupo de voluntariado del MIDE y cada vez que nos proyectamos a ayudar a familias de escasos recursos, siento una inmensa satisfacción. Y lo que más disfruto es poder contemplar tantas caritas felices y siempre ver una luz de esperanza que les impulsa, en medio de sus carencias, a seguir adelante. Esto es muestra de que la transformación de una sociedad no depende solo de los proyectos que implemente el gobierno, sino de mi participación y la de todos en la construcción de un mejor país. Por lo tanto, emprendamos la iniciativa de proveernos nuestro propio dinero mediante la creación de microempresas, por ejemplo, cooperativas de reciclaje, en las cuales impulsa el desarrollo sustentable de la gestión integral de los residuos urbanos. Empresas que podemos organizar con la contribución de familiares o amigos, poniendo en práctica el bienestar común y resaltando el compañerismo, la igualdad. Rétate y mejorarás tu economía y la de otros. Entonces, aprovechemos las oportunidades que hoy se nos ofrecen para emprender este legado y ser los próximos líderes de Panamá. Nuestros sueños están allí. Todos debemos de tomar la valiente iniciativa de hacerlo realidad. Por eso, dejemos de lado el ocio y unámonos en servir al país con hechos, por mínimos que estos sean. Solo así conquistaremos el mañana que todos soñamos. Formemos parte de este cambio, porque estoy seguro que Panamá y el mundo valorarán nuestro aporte. Muchas gracias. Fue la primera presentación de Miguel Cedeño Peralta del Colegio Padre II Familiar Cano. Pasamos a la última participante de esta ronda del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Presenta a Carmen Linet Sáñez del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Los mayores obstáculos hacia el éxito son nuestros propios miedos e inseguridades. Por tanto, inicio planteando el reto número uno. Cultivar fuerza de voluntad y una cultura emprendedora. Porque la principal cualidad de una persona con espíritu emprendedor es la confianza en sí mismo. La segunda es la determinación. Sin embargo, nuestra educación y nuestro entorno social nos favorecen a esta cultura. Nos preparan para que seamos dependientes y no autosuficientes. Nos condicionan mentalmente a ser el engranaje de una máquina y no el motor que impulsa a nuestro propio destino. Y por eso, hay trabajadores sin pasión ni vocación que asumen que la seguridad de un salario es el fin y no un medio para alcanzar propósitos superiores como servir y crecer. El emprendimiento es la rebeldía conducida positivamente. Tal como lo hicieron Larry Page, Steve Jobs o Mark Zuckerberg. Líderes y creadores de las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple y Facebook. Ellos sobrepasaron la educación formal de las aulas, identificando necesidades en su entorno y creando soluciones, siendo autodidactas e innovadores. Y así, la historia está llena de gente que creó grandes empresas a partir de nada material, pero con mucha inspiración y fortaleza espiritual. Esperar los beneficios de las riquezas que otros crean es un error. Esperar ganar la lotería es un error. Es un error esperar a que un gobierno resuelva nuestras vidas. Solo preguntémonos por un momento, ¿qué haríamos si la economía de nuestro país cambia y no hay empleo para todos? ¿Tú qué harías? ¿Te dedicarías a quejarte y a llorar? No esperemos un momento crítico para actuar. Arriesguémonos a dar ese paso. A pesar de que emprender es difícil, conseguir el capital semilla para iniciar un negocio puede parecer imposible, especialmente hoy, cuando enfrentamos necesidades básicas de alimentación y educación. Entonces, crear empresas no es una virtud reservada para algunos. Como dije al principio, depende de nuestra capacidad de creer en nosotros mismos, de perseverar cuando las cosas no vayan bien y de levantarnos cuando se tenga una caída. Para así transformar y convertir a Panamá en el país que todos nos merecemos, sin la necesidad de esperar que las grandes naciones nos propongan y tracen los caminos innovadores a seguir. Muchas gracias. Con la presentación de Carmen Chang, hemos concluido la primera ronda del concurso. Felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema Juventud Emprendedora, que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. presentado por la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa Ampime, en el marco de sus 15 años. Fuerte el aplauso para los 12 participantes. Qué buena en Guardia Panamá, conectando comunidades, transformando vidas. Apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria. Veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general, el señor Agustín de la Guardia. El concurso nacional de oratoria es para Cable & Wireless Panamá un compromiso con la educación del país. Es brindar un espacio para que nuestros jóvenes, a través del arte de la oratoria, puedan exponer sus ideas e inquietudes. En esta iniciativa, contamos con importantes aliados, como lo son el Ministerio de Educación, la Caja de Ahorro, la Autoridad del Canal de Panamá y el IFARU. De igual manera, con un sinnúmero de empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación, lo respaldan convirtiéndonos en una gran alianza público-privada por la educación de nuestros jóvenes. Este año, el tema principal es presentado por la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa Ampime, y es juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común, lo cual invita a los jóvenes a plantear sus ideas innovadoras y descubrir ese esfuerzo por lograr sus metas que al final repercuten en el bien de todos. Jóvenes estudiantes, han llegado a una etapa importante en su participación en este proceso clasificatoria, con miras a la gran final. El país gana al poder contar con jóvenes comprometidos con su futuro. Estamos seguros, independientemente del resultado de hoy, están viviendo una experiencia que les cambiará la vida. Gracias por atreverse a ser parte del Concurso Nacional de Oratoria 2015. Mientras todos sigamos apostando por la educación de nuestros jóvenes, el camino al éxito de nuestro país estará garantizado. Un importante patrocinador para el Concurso Nacional de Oratoria es la autoridad del Canal de Panamá. Esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos. Veamos el mensaje que nos han enviado. Para el Canal de Panamá es un privilegio apoyar nuevamente el Concurso Nacional de Oratoria, y más cuando el tema de este año se refiere a la juventud emprendedora que trabaja por sus metas. Esa es la juventud que necesita Panamá, una juventud que inove, que se esfuerce por el bien común. Estamos seguros que este concurso promueve valores significativos entre la juventud panameña. Valores que, en momentos como los actuales, cobran gran importancia para nuestra universidad. Por ello, felicitamos a los estudiantes por tomar parte en este torneo, poniendo su capacidad en el entusiasmo para convertirlo en una experiencia y lo olvidado. Y nuestra invitación también al conjunto de la sociedad panameña para apoyar iniciativas como esta, llamada a descubrir y promover el talento de nuestros jóvenes. Gracias a los organizadores, buena suerte a los participantes, y nos vemos en el final. Hoy, todos desean llegar a ese primer lugar para representar a su provincia. Sin embargo, la experiencia vivida en este concurso marcará de manera positiva el resto de sus vidas, independientemente de cuál sea el resultado. Son miles las historias de éxito de ex-participantes. Hoy compartimos con ustedes una de ellas, la de Andrés Laguna, finalista regional de Panamá en el 2013, quien nos cuenta cómo vivió la experiencia que le cambió la vida con el concurso nacional de oratoria. Hola a todos, mi nombre es Andrés Laguna. Actualmente estudio la carrera de Comunicación y Estudios de Retórica en la Universidad de Jiracis, Estados Unidos. Mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección, y despertó en mi espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mi logro obtenido posterior al concurso nacional de oratoria, obtuve el premio al orador excepcional de la Universidad de Jiracis. Con un concurso verdaderamente difícil, consistí en un sistema de fases, en un jurado muy selecto. Pero afortunadamente, listo por el todo y obtuve el galardón. A todos los finalistas que no lleguen a pasar a la final nacional, quiero que sepan que la preparación de estados del mundo ahorita mismo es lo más significativo de toda esta experiencia. Lo más importante es que ustedes están desarrollando competencias y habilidades imperativas para el mundo competitivo en que vivimos todos. El concurso nacional de oratoria es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas. Pero estoy seguro que este concurso seguirá siendo una cornicopia de experiencias, de oportunidades para todas las personas que participen de este concurso en las diversas fases. Les aseguro que esta es una experiencia que te cambia la vida. Bien, ya estamos listos para iniciar la segunda ronda del concurso en la que se evaluará el desempeño espontáneo. En esta ronda, el estudiante será llamado al centro del escenario. Debe seleccionar una pregunta que se encuentra dentro del ánfora. El participante me la entrega. Yo formularé la pregunta. El estudiante responde dentro del tiempo esticulado y, de ser necesario, podré hacer hasta dos repreguntas de la pregunta seleccionada por el estudiante, de manera que él pueda reforzar su respuesta siempre y cuando haya tiempo para ello. Llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal, tal como se estipula en el artículo 118 del reglamento. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña presenta a Lenín Alejandro Benavides, del Colegio San Juan Bautista. Hola, Lenín. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Emocionado? Bastante. ¿Qué se siente ser el primero en las dos primeras rondas? Bueno, curiosamente también en las tres primeras, así que es una adrenalina increíble. Wow, me imagino. Toma tu pregunta, Lenín. Vamos a ver qué te toca en esta ronda. Bueno, para mí un profesor ideal es aquel que ve las virtudes en cada estudiante. Es aquel que tiene fe y se da cuenta que nosotros somos el futuro de este país. Por ejemplo, yo pongo como ejemplo a mi profesor asesor que yo no soy el que soy hoy si él no me hubiera mostrado que yo podía, si él no hubiera querido en mí. Gracias a él yo estoy aquí frente a todos ustedes haciendo lo que hago. Y créanme que estoy inmensa agradecido con él. Así que yo siento que un profesor ideal es aquel que cree en la juventud, aquel que sabe que somos el futuro de nuestro país. Gracias, Lenín, por tu participación en esta ronda de desempeño espontáneo. Y me regalan, por favor, también un fuerte aplauso para el profesor Modelo, que es el profesor ideal, según Lenín. Pasamos al siguiente participante, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa Antime Pequeñas Ideas, Grandes Negocios. Presenta a Javier Batista, del Colegio Agustiniano. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Nervioso estás? No, tonto. Lo normal. Toma tu pregunta, Javier. Vamos a ver. Javier, tu pregunta es, ¿cuál consideras ha sido el principal problema que has tenido que afrontar y cómo lo superaste? Bueno, es una pregunta muy importante ya que me hace recortar qué cosas he pasado en mi vida. Y hay un punto que marcó mi vida más en la niñez, que fue que yo tuve una enfermedad que fue Sinoitis de cadera, en la que yo tuve que estar enyesado prácticamente la mitad de mi cuerpo por más de tres meses. Y esto fue algo que marcó tanto mi vida que hoy a la persona que me haga esta pregunta le respondo eso. Y también me ayuda porque con eso sé que cualquier niño y cualquier joven, a pesar de las dificultades, ya sea tanto física como moral, en su familia, en la sociedad, puede salir adelante. Listo, Javier, gracias por tu participación en esta ronda de Cienfueño Espontáneo. Llamamos de inmediato a la siguiente participante, Canal de Panamá, esta historia es suya y la estamos construyendo juntos. Y nos presenta a la estudiante Andrea Osorio Gaitán, del Colegio Rafael Pintero Villarreal. Me da un momentito, necesito pedirle silencio al auditorio. Es importante que los muchachos se concentren en esta ronda de desempeño espontáneo. Por favor, a las barras, mantenerse en silencio mientras ellos están respondiendo. Ahora sí, hola Andrea, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Cantero? ¿Nerviosa? Un poquito. Un poquito. Toma tu pregunta, Andrea. A ver. Andrea, tu pregunta es, ¿crees que la presión de grupo lleva a los jóvenes a perder su identidad y por qué? Pienso que la presión de grupo es algo que se está dando mucho en las escuelas. Existen muchos jóvenes que dicen ser amigos y lo que hacen es influenciarlos a los demás jóvenes por malos caminos. Y siento que sí llega a perder la identidad de cada persona, ya que ellos piensan que con hacer lo que digan los demás serían mejores. O sea, que están haciendo lo que los demás les digan y no están haciendo lo que ellos mismos les nace, la identidad que ellos son realmente. Listo, Andrea, gracias por su participación en esta ronda. Andrea Autorio del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña presenta a continuación a Marquelis Atencio del Colegio José Daniel Crespo. Que no se me quedara Marquelis sin su aplauso. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes de estar con nosotros? Bien. Tranquila. Sí. Toma tu pregunta, Marquelis. Veamos. Su pregunta es, ¿cómo el voluntariado puede ayudar a los jóvenes a valorar más el entorno en el que viven? Pues el voluntariado es algo muy importante, porque estaríamos ayudando a la sociedad donde vivimos. Y estaríamos ayudando a la niñez y a la juventud, porque los motivamos. Porque al ser voluntarios, nosotros estamos dándoles como esa motivación para poder realizar algo que se les propone. Por ejemplo, tengo amigos que son voluntarios en el MIDEX. Ellos ayudan a los niños en el sentido de que los orientan y los ayudan. Y entonces, el voluntariado es algo muy importante y es algo que los jóvenes de hoy día deberían practicar. ¿Y cómo crees que nos ayuda a valorar nuestro entorno? Eso nos ayuda porque nosotros, al momento de ayudar a los demás, estamos nosotros mismos teniendo en mente, como la mente positiva, de que vamos a lograr poder realizar algo bueno. Listo, Markelis Aidea Tencio, del Colegio José Daniel Crestó. Llamamos a la siguiente participante, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Presenta, Albelis Riquelme López, del Colegio Padre Segundo Familiar Tano. Albelis Riquelme López, del Colegio Padre Segundo Familiar Tano. ¿Cuál es el principal proyecto que ejecutarías para mejorar la calidad de vida de la población y por qué? Bueno, si yo fuera la máxima autoridad de mi provincia, sin duda ejecutaría un proyecto por la problemática del agua, que pienso que es lo que más nos está afectando hoy en día a los asoherentes. Buscaría la forma de que, por lo menos los jóvenes, se sintieran identificados y aportaran. También buscaría la manera de que se les inculpe a los niños, a la familia, los principales principios ecológicos para que ellos cuiden el ambiente y realizaría actividades encaminadas a la protección de las fuentes hídricas y de los recursos forestales, que sin duda son la principal fuente para poder tener un buen servicio en lo que es el agua. El despacho de la primera dama presenta a continuación a Gibelis Aguilar Ortiz, del Colegio José Octavio Huerta Almengor. Gibelis Aguilar Ortiz, del Colegio José Octavio Huerta Almengor, del Colegio José Octavio Huerta Almengor, del Colegio José Octavio Huerta Almengor. Yo, pues, tuve que ingresar con una nueva generación al colegio, pero los conozco bastante bien y creo que dentro de ellos soy una persona que más que ser aburrida y ser divertida, soy una persona muy disciplinada. Me gusta mucho liderar a los demás, en mi trabajo, en mi proyecto, me gusta mucho lo que es la comunicación, el trabajo, la equidad. Por eso soy una persona muy disciplinada en lo que es el trabajo y en mi escuela. ¿Y no sientes que la disciplina ahora la toman como algo aburrido? No, es que el trabajo es una cosa y entonces el momento de diversión es un momento de diversión y ahí sí, bueno. Bueno, Gibelis está balanceada. Sí. Listo, Gibelis, gracias por tu respuesta. Samsung Galaxy S6, el futuro es ahora, presenta a Janely Lemos, del Soyuz Bilingual School. Janely Lemos, tu pregunta es. ¿A quién consideras un ejemplo a seguir por la juventud y por qué? Bueno, yo considero a un ejemplo para la juventud el nadador César Barría, ya que a pesar de sus impedimentos físicos, él ha sido una persona que día tras día se ha forjado metas y ha luchado sin importar lo que piense la gente de él para seguir adelante. Y lo hemos visto día tras día que lo ha logrado. Y es una persona a la que yo admiro mucho a pesar de que, de todos sus impedimentos. Listo, Janely Lemos, gracias. Pasamos a la siguiente participante, caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña. La primera presenta a Alison Echever, del Colegio José Daniel Crespo. ¿Cómo estás, Alison? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro muchísimo. Bien, también feliz de estar con ustedes acá en Herrera. Toma tu pregunta, Alison. Alison, tu pregunta es, ¿qué te hace ser una persona importante? Yo considero principalmente que todos somos importantes. Todos tenemos ese algo especial que nos empuja a ser diferentes. En mi caso, es mi pasión y mi amor por las artes, ya que considero que me desenvuelvo muy bien en todas las ramas, ya sea, teatro, música, pintura y danza. Formo parte del grupo de teatro de mi colegio, a su vez en una escuela extracurricular. Imparto a niños y ayudo también en lo que son clases de violín, ya que estoy en una etapa más avanzada. A su vez, en el teatro, estudio danza y en la escuela, en la materia de bellas artes, tomo lo que es pintura. Y eso es lo que considero que me hace especial e importante. Mi buen desenvolvimiento en todas las ramas del arte. Alison, toda una artista, gracias por tu participación en esta ronda de 200 de nuestro país. ¿Cómo estás, Vicente? Emocionado, tindió algo, ¿no? Pero le tienes miedo a la ánfora, estás como muy lejos. Ah, ok. Disculpe. ¿Tienes algo de nervios? ¿Ah? ¿Tienes algo de nervios? La emoción no me deja tener nervios, la verdad. La emoción no te deja tener nervios. Excelente. Vamos a pedir silencio al auditorio para que Vicente pueda responder su pregunta. Vicente, tu pregunta es, ¿qué factores crees aumentan las posibilidades de consumir drogas entre los jóvenes y cómo se pueden contrarrestar o eliminar? Bueno, los factores que mayormente influyen en que los jóvenes entren en las drogas es cuando hacen falta oportunidades, cuando hace falta una pasión que los aleje de eso y lo mantenga ocupado en algo. Cuando un joven tiene una visión a futuro y tiene sus objetivos claros, nada lo puede distraer de eso. Es como si nada más existiera y solo existieran sus objetivos. Si cada uno de nosotros tuviéramos un objetivo, una meta, no habría espacio para drogas o cualquier tipo de distracciones, nos olvidaríamos de eso. Lo importante para nosotros es alejar a los jóvenes de eso, es darle oportunidades, iniciarlos en el deporte, darle iniciación en las artes y todo tipo de actividades, como la oratoria. Esto nos aleja totalmente de eso. Yo he estado totalmente concentrado en la oratoria y eso me ha alejado de cualquier distracción. Y si cada uno de los jóvenes tomemos iniciativas en estos concursos y en estas actividades, nos alejaríamos de las drogas. Gracias, Vicente Vázquez. Del Soyuz Bilingual School. Canal de Panamá, esta historia es suya y la estamos construyendo juntos. Presenta a Darjelis de León, del Soyuz Bilingual School. ¿Cómo estás, Darjelis? Como un ponche de fruta. Como un ponche de fruta. Explícame. Y con tantas emociones, se vuelve. Como un ponche de fruta. Esta es innovación en las respuestas, ¿no? Toma tu pregunta, Darjelis, silencio, por favor. ¿Cómo estás, Darjelis? Vamos a ver, Darjelis. Su pregunta es, ¿qué opinas de las llamadas mentiras blancas que se dicen sin la intención de herir o por salvar una situación social? Bueno, las mentiras blancas, al fin y al cabo, son mentiras y solamente conllevan a una cosa, mentiras. Todas las mentiras, al fin y al cabo, son descubiertas y por mínimo que sea el motivo que uno esté mintiendo, está incumpliendo con los valores que uno tiene como persona. Entonces, esas mentiras blancas que empiezan siendo inofensivas pueden terminar siendo, siendo bastante, con consecuencias bastante devastadoras para las personas a las que son dichas. Por ejemplo, empiezas con una cosa y la persona empieza creyéndose eso y actúa conforme a eso, pero en realidad no es así y le estás haciendo un daño a esa persona. Pasamos al siguiente participante. El Banco de la Caja de Ahorros del Banco de la Familia Panameña presenta a Miguel Cedeño Peralta del Colegio Padre II Familiar Cano. El Banco de la Caja de Ahorros del Colegio Padre II Familiar Cano. La sobreexposición en las redes sociales en la que ocurre la gente joven. La sobreexposición a las redes sociales se da por el mal uso de ellas. La juventud hoy en día la toma como un simple pasatiempo. No se da de cuenta la verdadera herramienta que nos facilita para buscar información y hacer siempre nuestras oportunidades que ahí están. Esta herramienta nos facilita también a comunicarnos, a practicar el bienestar común entre la sociedad para aumentar el desarrollo social, económico y político del país. Y pasamos de inmediato a la última participante del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Nos presenta a Carmen Chang Montilla del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy contenta de estar aquí y disfrutando el momento que es lo más importante. Me alegro mucho, Carmen. Pero yo tengo que hacer nuevamente la observación porque aparentemente las barras están desobedeciendo el reglamento del concurso nacional de oratoria. Así que hemos tomado una decisión muy fuerte. Cualquier persona que haga un sonido dentro de las barras, nuestro equipo va a estar pendiente y la barra completa va a ser retirada del auditorio. Así que vamos a tener mucho cuidado con eso. La persona que sea identificada como la que está haciendo el ruido va a ser sacada del auditorio y no va a poder continuar presenciando este concurso. Carmen, ya me dices que estás tranquila, que te sientes bien, muy entusiasmada. Ya este es mi último año y no queda más que disfrutarlo y aprovecharlo. ¿Has participado anteriormente en el concurso? Sí, este es mi tercer año de estar en este concurso. O sea, estás en sexto año. Sí, estoy en sexto año. Bueno, toma tu pregunta, Carmen. Vamos a ver cómo te va en esta última ronda, la última de la segunda ronda. Carmen, describe cómo serían tus vacaciones favoritas, lugar, compañía y pasatiempos. Yo creo que para mí no hay vacaciones más bonitas que poder disfrutarlas en familia. Cuando uno tiene ese calor de mamá, de papá, de los hermanos, uno se siente feliz. Y el lugar me gustaría que fuera dentro de este país. Yo sé que mucha gente tiende a decir que quiere ir a pasear a Estados Unidos, a España, a Europa. Pero, ¿qué pasa con las hermosuras que tenemos dentro de este país? ¿Por qué no irnos a pasear a Pedacil, que es un lugar turístico? ¿O por qué no visitar nuestra provincia, Herrera? Y creo que por ahí debemos empezar. Estas vacaciones le propongo a mi familia que me lleven a pasear a un lugar muy bonito, divertido. Bueno, Bocas del Toro, yo he tenido la oportunidad de conocer Bocas del Toro, Darien, las comarcas. Para mí sería muy hermoso poder disfrutar de esto. Muchas gracias a todos. Bueno, cuando tu familia te lleve de vacaciones, tú me invitas y yo me voy con ustedes. Perfecto. Listo. Gracias, Carmen. Bien, y de esa forma, imaginándonos nuestras próximas vacaciones, hemos concluido esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza e ingenio de cada participante en responder estas preguntas que han sido formuladas por el jurado calificador. Pero en este momento los estudiantes están siendo retirados para dar inicio a la preparación para la ronda de improvisación. Mientras iniciamos esta ronda, veamos un video de la importante labor que realiza el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos. Y Faru, valioso patrocinador de las becas que reciben los finalistas del concurso nacional de oratoria. El Faru, desde 1965, tiene la misión de planificar la formación y aprovechamiento del capital humano, oforgando becas a estudiantes destacados, así como brindar asistencia económica a la población más vulnerable. Establecemos alianzas con distintas instancias educativas, tanto nacionales como internacionales, para brindar más y mejores oportunidades académicas, formando así a profesionales talentosos. Y no olvidar formar en las áreas de mayor demanda para el desarrollo del país. Tras 50 años de funcionamiento, pretendemos seguir orientando, estimulando y apoyando la formación del capital humano panameño. Miles de estudiantes, día a día, aprovechan los beneficios que ofrece el Faru, comprometiéndose con el país y su desarrollo. La gestión, dirigida por la licenciada Eugenia Rodríguez, enfoca sus esfuerzos en llegar a cada vez más jóvenes y adultos que buscan insertarse competitivos en el actual mercado laboral. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, Ampime, presenta el tema principal del concurso para este año en el concurso nacional de oratoria. Ampime, pequeñas ideas, grandes negocios. Ampime es capacitación, es motivación, es innovación, es empresa, es emprender, es ideas, es creer y necesitar. En Ampime te ayudamos a formar tu negocio. ¿Sabes que eres un emprendedor? Como personas que con los recursos que tenemos transformamos y construimos algo mejor. Las emprendedoras somos arriesgadas, no le tememos al fracaso. Luchamos por nuestros sueños y motivamos a otros para que emprendan. ¿Estás pensado en hacer las cosas de forma distinta a como las vienes haciendo? Es un buen momento para mejorar los procesos de tu pequeño negocio y este crezca. Ser emprendedor no es algo de tuya, ni todo el mundo está preparado para ello, ya que crear una empresa es una aventura que requiere de capacidades. Ampime, autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, 15 años haciendo pequeñas ideas, grandes negocios. Panamá primero, gobierno de la República de Panamá. Bien, ya estamos listos para entrar a la tercera y última ronda de competencia. Nos referimos a la ronda de improvisación. Un fuerte aplauso para los 12 finalistas que lo han hecho excelente. El cuerpo de jurados ya entregó el tema de improvisación. Los estudiantes han sido retirados del recinto para que inicien su preparación para esta última ronda de competencia. ¿Qué tal si motivamos a las barras un poco? A ver si se van preparando. ¿Ya están listos o no están listos? Yo creo que no están listos todavía. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Están viendo la mano del lío, ¿ah? Bien, yo creo que los chicos desde donde están ya definitivamente los han escuchado y están muy motivados para entrar a esta tercera ronda, que es una de las más difíciles del concurso. Les cuento que el jurado ya entregó el tema, los estudiantes ya fueron retirados del recinto, están iniciando su preparación para esta última ronda y el estudiante junto a su profesor asesor cuentan con tres minutos para preparar el contenido de esta ronda. La pregunta será entregada de manera consecutiva para que todos los participantes cuenten con el mismo tiempo de preparación. Los estudiantes y sus profesores asesores se encuentran en un recinto aislado con el fin de que no puedan escuchar las intervenciones de quienes les precedan. Llamaremos a los finalistas en otro orden seleccionado al azar por ellos previamente a esta final, tal como lo estipula el artículo 118 del reglamento. Vamos a leer ahora cuáles son los premios que reciben estos finalistas, todos los finalistas, porque en este concurso definitivamente nadie se queda sin su recuerdo. Todos los estudiantes participantes de esta final regional reciben una medalla conmemorativa a la versión del concurso de este año. Todos los profesores asesores reciben certificado de participación y GOVIL obsequia a todos los estudiantes participantes una camiseta tipo polo alusiva al concurso de este año. Fuerte el aplauso para los patrocinadores. Además de eso, los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar de esta final regional reciben cuentas de ahorro en la caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña con los siguientes montos. El sexto lugar recibe 100 balboas, el quinto lugar 200 balboas, el cuarto lugar 300 balboas, el tercer lugar 400 balboas, el segundo lugar 500 y el primer lugar 600. Fuerte el aplauso para la caja de ahorros. Pero eso no es todo. Los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar y sus profesores asesores reciben juego de electrodomésticos y dispositivos de audio cortesía de Parker Audio, Video y Electrodomésticos. Los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar y sus profesores asesores reciben un celular Samsung Galaxy A4. Fuerte el aplauso para estos patrocinadores. Vamos a hacer un alto en los premios porque todavía hay más. Y es que estamos listos para iniciar con esta tercera ronda. Los estudiantes improvisarán sobre el tema escogido por el jurado calificador, qué es la salud preventiva y familiar y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad. ¿Qué propones para que se implementen? Llamamos al primer estudiante. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña presenta a Lenín Alejandro Benavides del Colegio San Juan Bautista. Fuerte el aplauso para Lenín. Lenín, la pregunta de esta ronda es, ¿qué es la salud preventiva y familiar? Y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad. ¿Qué propones para que se implementen? Yo siento que la salud preventiva es la práctica de valores en la familia y en la comunidad. La familia es la base de toda sociedad y allí obtenemos nuestra primera educación como personas. Es triste que con un país lleno de recursos naturales que nos han permitido desarrollar actividades económicas y sociales envidiables para los demás del mundo, haya personas tan parcas, tan conformistas, que viven sin valores, viven sin rumbo fijo. Es lástima de verdad. Yo propongo que se realicen talleres psicopedagógicos, seminarios de capacitación a los padres también, para que vean que nosotros los jóvenes somos el futuro de nuestro país. Somos los que en nuestras manos tendremos las llaves de esta nación. Una nación que tiene miras al primer mundo, pero ¿cómo se lograría todo eso? Actuando ahora mismo, actuando con ética y no dejar que los valores se sumerjan en el fango del poder. Muchísimas gracias. Fue la participación de Lenín Alejandro Benavides del Colegio San Juan Bautista. Pasamos de inmediato al siguiente participante, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa Antime Pequeñas Ideas, Grandes Negocios. Nos presenta a Javier Batista, del Colegio Agustiniano. Javier, la pregunta de esta ronda es, ¿qué es la salud preventiva y familiar y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad? ¿Qué propones para que se implemente? La sociedad panameña afronta una serie de cambios, retos y desafíos a causa del proceso de globalización. Estamos en pleno desarrollo, pues Panamá es eso, un país en vías del desarrollo. Y hoy les acento a hacerte la pregunta, ¿estamos educando más que todos los padres a sus hijos? Y nosotros también, ¿por qué no a nuestros amigos en lo que es la salud preventiva, los vicios, las enfermedades binarias y todo a lo que los jóvenes, adultos, ancianos, niños, todos nosotros podemos vivir? Yo, como joven panameño, digo que no. Pues en la actualidad, las familias, que son la primera institución, no les enseña a sus hijos cómo prevenir los vicios, las enfermedades binarias y es precisamente esto lo que está deteriorando la salud de nosotros, de cada uno de nosotros. Porque de nosotros depende cómo esté la sociedad. Y si estamos enfermos, si estamos con una mentalidad que no es la correcta, pues así mismo crearemos la sociedad. Porque vuelvo y les repito, la familia es la base de la sociedad. Allí aprendemos a caminar, allí aprendemos a hablar, allí es donde se nos enseña las relaciones con nuestros amigos, vecinos y todas las personas que nos rodean. ¿Y qué debemos implementar para solucionar este problema? Pues yo considero que toda la familia panameña y a nivel mundial debería enseñarles a sus hijos cómo prevenir los vicios, que ninguna sustancia psicotrópica les da un buen resultado. Porque casi siempre ese es el motivo de las enfermedades binarias. Y pues quiero recordarles, no es la manera de un gobierno lo que promueve la felicidad de las familias, sino las virtudes de cada uno de sus miembros. Muchas gracias. Ya estamos listos para recibir de inmediato a la siguiente participante. Canal de Panamá, esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos. Presenta Andrea Osorio Gaitán del Colegio Rafael Quimpero, Villarreal. Andrea, el tema para esta ronda es, ¿qué es la salud preventiva y familiar? ¿Y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad? ¿Qué propones para que se implemente? Es agradable cuando cada persona tiene consciente de que no tiene una enfermedad, de que puede vivir seguro. Existen muchas personas que poseen enfermedades, como por ejemplo el SIDA, el cáncer. Y una de las enfermedades que más se está viendo en nuestro país es por causas sexuales. Cada persona debe ser consciente de los actos, debe tener consciencia de la manera en la que actúa, debe ser consciente de que son adultos y de que deben pensar de una manera positiva. Debemos formar campañas en las cuales las personas se den cuenta de lo importante, de lo maravilloso que es tener una vida en la cual no tengamos ninguna enfermedad. Existen enfermedades contagiosas y eso se debe a que las personas no toman conciencia de la manera en la que actúa. Para así tener un futuro en el cual todos nos sintamos tranquilos, de decir, no estoy enfermo, de decir, puedo vivir plenamente seguro de una vida maravillosa. Una vida en la cual vamos a tener futuras generaciones como nuestros hijos, que no van a estar contagiados por enfermedades. Pero eso debemos de ponerle un alto hoy. Desde hoy tenemos que tomar conciencia para que así no nos veamos afectados por enfermedades que nos pueden causar la muerte. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias y que Dios los bendiga. La salud preventiva y familiar y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad. ¿Qué propones para que se implemente? La salud preventiva es algo que todos nosotros deberíamos conocer, porque sin ella podríamos sufrir de enfermedades. Muchas veces, muchas veces, nosotros los jóvenes nos ponemos a hacer cosas indebidas y nos transmiten enfermedades tales como el VIH, el SIDA, entre otras más. Pero si nosotros tenemos el concepto, desde la familia, de que no debemos hacer cosas indebidas porque nuestra salud es algo importante. Nosotros deberíamos implementar unas campañas en donde podamos ver entre los niños pequeños de que las personas adultas nos pueden ayudar poniendo las inyecciones contra estas enfermedades. Pero si no lo hacemos, estaremos sufriendo, porque si nosotros no nos cuidamos, no vamos a poder llegar a ser grandes personas en un futuro. Porque debemos tener una buena salud para poder ocupar un espacio en una empresa. O quién sabe, pero esto empieza desde la familia. Si nuestra familia no nos orienta a tomar esa decisión de poder inyectarnos a tiempo y prevenir estas enfermedades, estaremos sufriendo. Yo les motivo a todos ustedes que asisten a lugares de capacitaciones en donde se puedan prevenir estas enfermedades, porque si nosotros sufrimos de ellas, estaremos acabando con nuestra salud. Por favor, ustedes son el futuro de nuestro país y ustedes son quienes ocuparán este espacio en un lugar determinado. Y si sufren de enfermedades, no podrán hacerlo. Muchas gracias. Albelis, el tema de esta ronda es ¿Qué es la salud preventiva y familiar? ¿Y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad? ¿Qué propones para que se implemente? Bien. La salud preventiva familiar no son más que las medidas que se toman para evitar enfermedades que podrían poner en riesgo la salud de los individuos. Y claro, que afectan directamente al beneficio de un individuo, porque a la medida de que los individuos estén saludables, en un país habrá más progreso, porque un individuo enfermo no puede prestar sus capacidades al 100%. Y bueno, propongo, para que se implementen estas medidas, exhorto a las autoridades a que implementen campañas, como son las de vacunación, como son las campañas de ir a las escuelas para ver cómo están los niños. También, en la familia, a que los padres sean responsables, porque muchas veces se les entienden de su labor y faltan en ocasiones a las citas que tienen que llevar a sus hijos. La salud preventiva es muy importante. Con ella, podremos guiar el rumbo de nuestra sociedad y ser roteros productivos de paz, amor y solidaridad. A todos, muchas gracias. Fue la participación de Albelis Riquelme López, del Colegio Padre II Familiar Cano. Dólar Renta Caros, el patrocinador oficial de la flota de autos que transporta por todo el país al personal de la Organización del Concurso Nacional de Oratoria. Con dólar, tú controlas tu destino. El despacho de la primera dama presenta a Gidelis Aguilar Ortiz, del Colegio José Octavio Huerta Almengor. Gidelis, el tema de esta tercera ronda es, ¿qué es la salud preventiva y familiar? Y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad, ¿qué propones para que se implementen? La salud preventiva y familiar es aquella que hacemos antes de que estemos enfermos. Muchas veces las personas esperan estar ya enfermos, para entonces acudir a un médico. En muchas ocasiones ya es un tanto tarde. Por eso, la manera en que podemos ayudar incluso al estrago, porque estaríamos evitando un tanto las enfermedades en una población. Por eso, considero que la manera de implementarlo es concientizando y orientando a la población. Muchas veces las personas no piensan y esperan el momento inadecuado entonces para acudir al médico. Tenemos que ser nosotros los guardianes de nuestra vida. Si nosotros no nos cuidamos y no tenemos una revisión mensual o trimestral al médico, tenemos que acudir a los médicos internistas o hacernos exámenes generales durante cada cierto tiempo. Para así, ayudar y mejorar la sociedad, una sociedad sana, sin tantas enfermedades. Muchas gracias. Fue la participación de Gidelis Aguilar Ortiz del Colegio José Octavio Huerta Almengor. Samsung Galaxy S6, el futuro es ahora, presenta a Carmen Linet Chang del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Carmen, el tema para esta tercera ronda es, ¿qué es la salud preventiva y familiar? ¿Y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad? ¿Qué propones para que se implemente? La salud preventiva es cuando decidimos cuidar nuestro propio organismo antes de que tengamos una enfermedad grave o terminal. En mi caso, en mi hogar se está implementando, debido a que mi papá padeció de una enfermedad cardiovascular. A raíz de esto, mi papá y mi mamá se empezaron a preocupar más por nuestra alimentación. Y fue así como hemos logrado hoy comer sana y saludablemente. Definitivamente, esto garantiza nuestra salud, garantiza nuestro futuro, porque recordemos que es mejor prevenir que lamentar. Y así deberían hacerlo todos ustedes, pero adivinen, se empieza en casa, con nuestros padres, que deben ser los encargados de promover eso como algo primordial. Si de verdad queremos a nuestros hijos, empecemos a enseñarles la salud preventiva. Y definitivamente estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, que está implementando o haciendo encuestas entre toda la población, para que juntos aprendamos a determinar cuáles son las enfermedades que más se dan en la población panameña. Y de igual forma, estar preparado para cualquier cosa. Según el periódico, la prensa, los tumores malignos son la segunda causa de la muerte en Panamá. Entonces, esto quiere decir que gracias a esta estadística, el Ministerio de Salud se va a preocupar más por esta situación. Hoy los invito a todos a que juntos empecemos a cambiar nuestra manera de comer, empecemos a ejercitarnos, porque solo si así lo hacemos, podremos tener un Panamá donde las enfermedades no sean un problema más. Y de esta manera, mejorar la economía de nuestro país. Muchísimas gracias. Acabamos de escuchar a Carmen Linet Chan Montilla, del Colegio Rafael Quintero Villarreal. Y Relojino, obsequia en esta etapa regional del concurso nacional de oratoria, Relojes conmemorativos al concurso de este año. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a Yanely Lemos, del Soyuz Bilingual School. Yanely, el tema de esta tercera ronda es, ¿qué es la salud preventiva y familiar? ¿Y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad? ¿Qué propones para que se implemente? Bien, puedo comenzar definiendo la palabra o la frase salud preventiva. La salud preventiva es cuando una sociedad conjuntamente deja de preocuparse por el hoy para establecer prioridades que garanticen la seguridad alimentaria, la justicia social, que prontamente, por medio de diferentes medios tecnológicos y sociales, permitirán y nos garantizarán una mejor salud para el futuro. Esto golpea diariamente a las familias panameñas con diversas enfermedades que adquieren o que se presentan en el hoy para simplemente alejarnos de lo que de verdad importa. Yo pienso que la mejor forma de prevenir todas estas cosas es estableciendo prioridades, haciendo foros juveniles donde la juventud pueda participar y empaparse de toda la tecnología que nos rodea para poder investigar más a fondo de todos los peligros y las crisis que nos presentan en cada uno de los días. También pienso que una de las mejores formas de prevenirla es pensando de que no solamente podemos vivir encajonados en un hoy y que no siempre tendremos todos a nuestras manos, que cada día que cambie y que cada cosa que pase día tras día garantizará de una forma futura nuestra salud en el ambiente. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Yanely Lemos del Soyuz Bilingual School y ya está listo. El siguiente participante, la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ANPIME, Pequeñas Ideas, Grandes Negocios, presenta a Miguel Cedeño Peralta del Colegio Padre Segundo Familiar Cano. Miguel, el tema de esta ronda es, ¿qué es la salud preventiva y familiar? ¿Y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad que propones para que se implemente? La salud preventiva no es más tener medidas necesarias y ser precavido con nuestro cuerpo y con las demás personas. La salud familiar significa tener una comunicación, una comunicación con un propio bienestar común para ayudar a la sociedad y a nuestros individuos y ser ejemplo de ello, para promover estos dos tipos de salud. Propongo la práctica de valores. ¿Por qué los valores? Te preguntarán. Simplemente, como el respeto, el amor y la tolerancia. Con el respeto nos vamos a respetar a nosotros mismos y así respetamos la salud de nosotros. Vamos a reflejar y ser ejemplo para los demás. Con la tolerancia vamos a ser respetuosos y responsables con nuestras acciones. Y también con el amor, que es el complemento de todo, vamos a dar un bienestar común para la sociedad y las demás familias. Y así podemos alcanzar el éxito, porque cada uno de nosotros podemos dar un salto como Irwin Saladino, lanzarnos al mar como César Barría, unir nuestros puños como Roberto Durán y hacer de nuestros sueños una realidad. De esta manera, vamos a saber cuidar la salud, que es el mayor recurso con que cuenta toda la humanidad. Muchas gracias. Govín, una empresa del Grupo Machetazo, es el patrocinador oficial del vestuario de los maestros de ceremonia y jurados durante esta etapa regional del concurso nacional de oratoria 2015. Pasamos al siguiente participante, Canal de Panamá. Esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos. Presenta a Vicente Vázquez, del Soyuz Bilingual School. Vicente, el tema de esta tercera ronda es, ¿qué es la salud preventiva y familiar? ¿Y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad? ¿Qué propones para que se implemente? La salud preventiva y familiar es la forma en que aseguraremos nuestro futuro. ¿Por qué concentrarnos en el hoy si también hay un mañana? Debemos disfrutar del hoy, es cierto, pero debemos tomar acciones inmediatas hoy para que el día de mañana nuestra calidad de vida sea mayor. La importancia de la salud preventiva es que nos aseguramos el bienestar de nuestro cuerpo y nuestra calidad de vida el día de mañana. Es muy importante hacer ejercicio, prevenir las enfermedades, conocerlas. Por eso, nos vamos a asegurar que el día de mañana vamos a poder desarrollarnos de una forma plena y consista, logrando lo que queremos sin tener ningún obstáculo entre lo que queremos y lo que nuestro cuerpo pueda hacer. En la salud familiar, debemos considerar muy importante la capacitación, la educación en las escuelas, que cada doctor se acerca a las escuelas para darse una mayor inclusión de la salud con la educación, unirlas y unificarlas para así lograr que toda la población panameña se vea informada de los problemas de salud. Yo propongo, para llevar la salud preventiva a todos los lugares, como factor importante de la educación, llevándola a cada escuela, además de programas de concientización para todos, que lleguen por igual a toda la población, a las poblaciones de difícil acceso, que son las que más se ven desinformadas en este tema. Debemos, como panameños, tomar conciencia de nuestro cuerpo, saber qué le afecta, y estar preocupados por conocer de él. Muchas gracias. Fue la presentación de Vicente Vázquez del Soyuz Bilingual School, presentado por el Canal de Panamá, esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos. Pasamos a la siguiente participante, caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña, presenta a Alison Echevers del Colegio José Daniel Crespo. A Alison, el tema de esta tercera ronda es, ¿qué es la salud preventiva y familiar? ¿Y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad? ¿Qué propones para que se implemente? Pues, considero que la salud preventiva y familiar es aquella que pone al individuo en práctica para el bienestar propio de su propia salud. A su vez, esta ayuda al individuo a tener un estado físico y psicológico a plena plenitud. Esta lo lleva a ser capaz de desarrollarse bien en todos los ámbitos que implica la sociedad, a nivel social, cultural, político y económico. Simplemente considero que una de las mejores propuestas que puedo decirles es la concientización, a nivel general en toda la República. A que cada persona, cada vez que sienta un mínimo desperfecto con su cuerpo, vaya a atenderse a los hospitales o lugares clínicos pertinentes. También siento que esta tarea debe ser mancomunada con todas las autoridades, ya sea el Ministerio de Salud y las regiones, alcaldías y gobernaciones de cada provincia. Hacer campañas de concientización, porque sencillamente es mejor prevenir que lamentar. Muchas gracias. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial de los dispositivos utilizados para el sistema de calificación del concurso nacional de oratoria en esta etapa regional y obsequias celulares a los ganadores de todas las finales regionales. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos presenta a Darjelis de León del Soyuz Bilingual School. Darjelis, el tema de esta tercera ronda es, ¿qué es la salud preventiva y familiar y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad? ¿Qué propones para que se implemente? La salud preventiva no es más que prevenir las enfermedades antes de que ésta suceda. ¿De qué forma esto ayudaría al bienestar de la sociedad? Estamos previniendo enfermedades que nos pueden afectar. Entonces, esto también ayudaría a la economía, porque al invertir en salud ya no tenemos que preocuparnos por las consecuencias y dar soluciones más adelante y dejar que el problema se empeore. Entonces, ¿qué soluciones le doy yo a esto? Tengo tantas propuestas. Les voy a mencionar algunas de ellas. Caemos en la misma medida, en las mismas medidas de solución. En las mismas medidas de solución, pero que no cumplimos, porque tal vez las vemos un poco aburridas. Entonces, les voy a presentar mi propuesta, que es bastante sencilla. Se trata más que nada de transformar los tanques de biciclaje, darle una característica diferente, transformarlos en personajes. Ahí, esto atraería más que nada la atención de los niños, porque como sabemos, ellos adoran las caricaturas y pueden entonces participar en esta actividad. También propongo los convivios a la hora de se colectar en los diferentes ríos, porque como sabemos, el agua juega un papel bastante importante en la salud, porque podemos ver el caso de los vertederos clandestinos, que están contaminando los ríos de un área y lo más preocupante de esta situación es que las personas reciben ahí y declaran que ellas consumen ese agua. Entonces, por eso estoy dando estas soluciones que van más que nada a las medidas que antes conocemos. Tal vez conozcamos que en realidad necesitamos proteger nuestros recursos, pero no actuamos de la manera adecuada. Entonces, yo los incentivo a que actuemos y demos una solución pronta a esto, porque las consecuencias más adelante serán desbastadoras. Muchas gracias. De esta manera, culminamos esta tercera ronda. Estamos a pocos minutos de conocer quién representará a la provincia de Herrera en la gran final del concurso nacional de oratoria 2015. Todavía pedimos silencio al auditorio. Recuerden que estamos en una transmisión en vivo y no tenemos receso. Así que eviten, por favor, hacer ruido y levantarse de sus asientos. Es importante para nosotros agradecer a nuestros patrocinadores que han creído y confiado en este maravilloso proyecto del concurso nacional de oratoria. Nuestros patrocinadores latino, el despacho de la primera dama, la embajada británica en Panamá, la embajada de España en Panamá, la embajada de Colombia en Panamá, la embajada de la República de China, Taiwán en Panamá, la embajada de la República de Chile, Samsung Galaxy y Cable and Webless Communications. Nuestros patrocinadores oro, Parker, St. Clair College, Dollar Rentacar, Universidad del Istmo y la Fundación Olga Sinclair. Y nuestros patrocinadores plata, también el hospital nacional, Govil, Silver Solutions, CEP, Panamá. Nuestros patrocinadores bronce, relojín, supermercados Rey y Romero y AFS, programas interculturales. Fuerte el aplauso para nuestra gama de patrocinadores. Pero así como hay patrocinadores, también hay organizaciones que colaboran con el desarrollo del concurso, como ISAE Universidad y la Cámara de Comercio. Y hay empresas que apoyan decididamente esta iniciativa, como Riande Hotel, Toto, Terpel, Conexium, BBM Publicidad, Dar & Co., Asael Pipi, Hotel Four Points by Cheraton Colón, Manzanillo International Terminal, Ricardo Gago, Ana Elena Mota, Charlie Collins, AES Panamá, Sherwin Williams, Novil, Pullman Tour, Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. Fuerte el aplauso para estas organizaciones y empresas. Porque definitivamente sin ellos este concurso no sería posible. También queremos agradecer a todos aquellos que no pueden estar con nosotros presencialmente, pero nos sintonizan a través de la transmisión vía web. Y les invitamos a seguir sintonizando las finales regionales del concurso nacional de oratoria y vivir con nosotros esta experiencia que nos cambia la vida. A través de la página web oficial del concurso www.oratoriapanamá.com y en los sitios web prensa.com, telemetro.com y tvnmedia.com. De igual forma, si no lo puede ver en el momento, recuerde que se transmitirá en diferido todas las finales regionales en el canal de televisión de la autoridad del canal de Panamá, Canal TV, Canal 26 de Más TV Digital. En estos momentos, el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado. Yo ya estoy un poco nerviosa en que es la parte favorita de los concursos, pero mientras eso sucede, veamos algunos mensajes de participantes de versiones anteriores del concurso nacional de oratoria. Por 10 años, empresas e instituciones gubernamentales, misiones diplomáticas y medios de comunicación se han unido para permitir que la voz de la juventud sea escuchada. Han sido 10 años de un aprendizaje diario y hoy los que más tienen que contar son algunos de los jóvenes que a lo largo de estos 10 años compartieron el escenario para dirigirse a todo un país y contarnos sus sueños, de sus luchas, del Panamá que me han ver crecer, de la justicia social, de la igualdad de oportunidades, de valores, de la conservación. Hoy, en este breve espacio, nos comparten las diferentes impresiones y huellas que el concurso nacional de oratoria ha dejado en sus líneas. El primero más importante que he recibido de este concurso ha sido vivir la experiencia medio crecimiento personal, medio seguridad. Eliminar este miedo a enfrentar a las personas. ¿Es un recuerdo inolvidable? En realidad, yo no me imagino el Panamá de hoy sin un concurso nacional de oratoria. El concurso de oratoria me ayudó a sacar de mí lo mejor, aún en las situaciones más difíciles. Es una gran experiencia y que, aparte de la enseñanza, se gana la mejor. Yo recibí una formación en donde se me enseñó lo que era disciplina, se me enseñó proyección. Cuando decí estudiar Derecho, creo que fue más invitada por el concurso de oratoria. El concurso nacional de oratoria incluyó en mi sesión por ser comunicador social, por ser periodista. Definitivamente, marca la diferencia en los jóvenes. Algunos nos contaron dónde se imaginan el concurso nacional de oratoria Meduca, King Golden Wireless, Panamá, Carta de Ahorros, dentro de 10 años. El concurso nacional de oratoria en 10 años más lo veo a nivel internacional. Si pudiera volver a los inicios de mi educación media, sí, y lo diría mil veces más, sí, volvería a participar en el concurso nacional de oratoria. Siempre vamos a ser una familia. Y creo que dentro de 10 años, queremos muchísimos más. Fuerte el aplauso para todos aquellos quienes hemos pasado por la experiencia del concurso nacional de oratoria, definitivamente que cambia vida. Ustedes pueden compartir con cualquiera de los que ya hemos pasado por esta maravillosa jornada. Ya son 11 años de que se está realizando este concurso y somos muchos los que hemos sido beneficiados, no solamente económicamente, sino también en intelecto y en familia, porque al final somos una gran familia del concurso nacional de oratoria y definitivamente estos 12 participantes ya forman parte de esta familia. Fuerte el aplauso para los 12 finalistas de la provincia de Herrera, que estoy segura que si yo estoy nerviosa, ellos están mucho más nerviosos que yo. Pero para calmarles un poquito los nervios, hace un momento estábamos compartiendo los premios de esta final regional, pero ellos no estaban. Y me parece que es justo que ellos también escuchen los premios a los que se hacen acreedores en esta final regional. Y es que todos los estudiantes, los 12 participantes, reciben una medalla conmemorativa a la versión del concurso de este año que será entregada en unos minutos. Todos los profesores asesores reciben su certificado de participación. Y Govill obsequia a todos los estudiantes participantes de esta final regional una camiseta tipo polo alusiva al concurso de este año. Así que ninguno de ellos se va a quedar sin recuerdo de este concurso nacional de oratoria 2015. Pero eso no es todo. Los ganadores del sexto al primer lugar de esta final regional reciben cuentas de ahorro gracias a la caja de ahorros del Banco de la Familia Panameña de la siguiente forma. 100 balboas para el sexto lugar. 200 balboas para el quinto lugar. 300 balboas para el cuarto lugar. 400 balboas para el tercer lugar. 500 balboas para el segundo lugar. Y 600 balboas para el primer lugar. Fuerte el aplauso nuevamente para la caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña y uno de los organizadores principales de este concurso. Pero además de estos premios, los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar y sus profesores asesores reciben juego de electrodomésticos. Gracias a Parquer Audio, Video y Electrodomésticos, los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar y sus profesores asesores reciben un celular Samsung Galaxy A4. Y el estudiante ganador del primer lugar recibe curso virtual con el sello Ilumno en Liderazgo y Emprendimiento, Redes Sociales y Nuevas Tecnologías y Responsabilidad Social gracias a la Universidad del Istmo. Fuerte el aplauso para los patrocinadores. Estamos cada vez más cerca de conocer quién representará a la provincia de Herrera, pero como yo sé que muchos aquí ya están motivados a participar en próximas versiones del concurso nacional de oratoria, vamos a motivarlos un poco más con el mensaje que nos deja Diego Castrellón, ganador del concurso nacional de oratoria 2014, quien nos comparte sus principales vivencias. Soy Diego Castrellón, ganador del concurso nacional de oratoria 2014. Si pudiera describir mi participación en este importante proyecto educativo, pudiera decir que es una experiencia que te permite no solo participar a exponer tus ideas sobre un tema y expectativas del país que deseas, sino que a través de tu participación, cada momento vivido marca positivamente el resto de tu vida. Hoy, gracias al concurso, Diego Castellón es conocido por sus ideas. Cuenta con oportunidades de tener una beca para continuar mis estudios universitarios gracias a mi padre. Además, los premios recibidos se da un respaldo para que pueda continuar trabajando por mis metas. En cuanto a los viajes culturales, estos me han permitido abrir mis horizontes y disfrutar de la riqueza de otros países, teniendo la oportunidad de visitar algunas islas del Caribe y Londres, este último otorgado por la Embajada Británica en Panamá. El concurso nacional de oratoria requiere una detallada organización que toma casi todo un año y demanda del trabajo de un equipo humano que hace posible este proyecto y que gracias a sus organizadores, el Ministerio de Educación, la Caja de Ahorros y la empresa Keval & Wireless Panamá, que junto a la Autoridad del Canal de Panamá y el IFARU, son los principales artícipes de esta iniciativa. Que reitero, cambia la vida de miles de estudiantes de nuestro país. De manera especial, agradezco a la señora Lorena Castillo de Barenos, Primera Dama de la República y es madrina de este importante proyecto, brindando una voz de aliento y estímulo a cada uno de nosotros. A esta loable labor que apuesta por el futuro de los jóvenes, se suman patrocinadores como entidades gubernamentales, representaciones diplomáticas, empresas y medios de comunicación. A todos ustedes, gracias. Gracias por creer en el talento de tantos jóvenes panameños. En 2014, se celebró la décima versión del concurso nacional de oratoria, en donde se resaltó la trayectoria y los principales logros de este proyecto que ha aportado al país profesionales y líderes conscientes de su labor en sociedad. También se celebraron los 100 años del Canal de Panamá, siendo el marco propicio para invitar a los jóvenes a plantear sus ideas del país que desean construir. Ese 16 de noviembre, cuando la competencia llegaba a su momento cumbre, independientemente de quién fuera el ganador, los conocimientos adquiridos y la experiencia vivida ya eran nuestro mayor logro, porque estos perdurarán por siempre. Aunado a los lazos de amistad que se estrecharon entre todos los finalistas durante el periodo de preparación, talleristas y profesionales de diversas áreas formaron parte importante de este proceso de entrenamiento, sumado al trabajo de los profesores y asesores de cada uno de nosotros. De manera especial, quisiera agradecer a mi profesora, Kelsi Fernández, por todo su apoyo incondicional, quien hizo admirables sacrificios para él. Los jóvenes panameños hemos aprendido a plantear nuestra responsabilidad ante diversos temas que nos arquejan y proponer soluciones en beneficio de todos. El concurso nacional de oratoria es y será la ventana con la que siempre contaremos para dar a conocer nuestras ideas y anhelos, no solo como jóvenes, sino como los líderes que ya somos en nuestra sociedad. ¡Anímate a vivir la experiencia que cambia tu vida! En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Ahora invitamos al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Buenos días. Reciban un cordial saludo en nombre de la mesa de jurados, estimados estudiantes, participantes de esta final regional de Herrera, profesores y asesores que les acompañaron en todo este proceso de preparación para llegar a esta final regional. Invitados especiales, barras que acompañan a cada uno de los estudiantes, familiares incluso. Estamos por conocer el resultado de esta final regional. Sin embargo, nuestra labor como jurado no es completa. Si nosotros solamente venimos, hacemos la evaluación y entregamos un resultado. Hay que ilustrar ese resultado. Hay que hacer docencia de ese resultado. Hay que explicarlo. Y eso es muy importante porque el concurso de oratoria es un concurso académico. Y en ese sentido, los estudiantes que aún no participan y que se están preparando para participar el otro año o incluso quedaron en fases o etapas anteriores, puedan ir tomando también las adecuaciones en base a lo que se ha visto en la mañana de hoy. Nuestra evaluación corresponde a un sistema. En este sistema se evalúan tres criterios. Contenido, lenguaje y proyección. Hay algunas observaciones con relación al contenido. En la primera ronda, por ejemplo, algunos contenidos fueron muy básicos. Cuando me refiero a básicos, es que no hubo originalidad, no hubo profundidad en esos contenidos. No hubo argumentación para poder reafirmar o respaldar una idea en esos contenidos del tema principal. Si bien se elaboraron algunos elementos relacionados a los dos ejes de ese tema principal, no hubo profundidad. Los discursos, si usted los compara, casi que todos eran similares, conceptualmente hablando. En ese sentido, nosotros evaluamos un elemento que se llama valor. Y en el valor, evaluamos que efectivamente se ajuste al tema principal y que también aporte originalidad a ese contenido. De igual forma, evaluamos información. No es solamente incluir información por incluir. Esa información debe estar correctamente interpretada. Hay información que se interpretó de manera no correcta, quizás por desconocer, quizás la especialidad de esa información al momento de utilizarla en nuestro contenido. Es importante antes de hacer uso de esa información poder conocer de qué manera se utiliza en ese ámbito. Algunas ideas de emprendimiento se mencionaron. Recuerden que no necesariamente se debía incluir una idea de emprendimiento si usted no tiene identificada cuál era su idea. Pero algunas ideas fueron muy diversas. Se mencionaba una idea de emprendimiento y de la nada se empezaba a mencionar otra, sin ninguna relación, sin ningún conector. En general, faltó estructura en las piezas del contenido principal, del tema principal. Esta observación por lo general siempre la damos en la intervención de otras rondas en donde no se tiene mayor preparación para poder intervenir. Pero es importante que señalemos que la estructura en algunos casos fue muy débil. Los conectores, la relación que se iba haciendo de las ideas era casi nula. Y en ese sentido hay que revisar la estructura. Recuerden que nosotros estamos concentrados en cada uno de esos aspectos. Por eso me refiero a contenido primero para poder aclarar e ilustrar ese resultado. En la segunda ronda, en algunos casos, faltó puntualizar. Recuerden que las preguntas son muy específicas. Y en ese sentido, hay que escuchar primero a la pregunta antes de empezar la respuesta. En algunos casos, la repregunta ayudó a orientar la respuesta que el estudiante estaba brindando al auditorio. En la tercera ronda, se formuló una pregunta, ¿qué es la salud preventiva y familiar y de qué manera ayuda a garantizar el bienestar del individuo y de la sociedad y qué propones para que se implemente? Esta es una pregunta que requiere mucha estructura para que no se quedara ningún elemento por fuera. En ese sentido, algunos estudiantes, la estructura fue débil. En algunos estudiantes, la estructura fue débil. Solamente se concentraron en definir lo que era salud preventiva y familiar y casi que no elaboraron sobre cómo esto incide en el bienestar del individuo y de la sociedad y en otros casos incluso no llegaron a plantear la propuesta. Algo preocupante también es que las definiciones que se dieron en algunas intervenciones no eran las correctas. Algunos contenidos no fueron abordados de la manera conceptual en cómo se elaboró la pregunta y no era el esperado por nosotros evaluando contenido. Es importante que consideren también los elementos de tiempo. hubo penalizaciones por no utilización de tiempo mínimo en esta ronda. Se quedaron limitados con relación al contenido para llegar a ese tiempo mínimo que se estaban esperando. Recuerden que este tema jóvenes solamente para ilustrar y no profundizar tanto sobre el concepto es muy importante. La salud preventiva es este sistema de salud que han desarrollado grandes países para poder orientar a la población para que aprenda a prevenir antes de reaccionar frente a una enfermedad. Hay que leer quizás más sobre este tema. Esto también nos dio a entender quiénes estaban más actualizados sobre los temas que se están desarrollando en el país. solamente por poner un ejemplo los sistemas de atención primaria que se están desarrollando en nuestro sistema de salud están enfocados a este a un sistema preventivo el sistema de salud primaria es en donde periódicamente las familias deben asistir con sus niños e incluso ellos mismos los padres para poder prevenir enfermedades y hacer presequeos periódicamente. Es importante que estemos actualizados porque esto como sociedad nos va a ayudar a evitar mayores costos como sociedad del estado muchas veces tiene que invertir más en salud porque es un sistema de salud reactivo más que preventivo el que actualmente tenemos. Entonces hay que orientar a la población para que vayamos poco a poco hacia ese sistema que han desarrollado los grandes países económicos o las potencias económicas. El lenguaje hubo repetición de palabras en un mismo discurso algunas palabras fueron incluso mal pronunciadas la adicción hay que revisarla hay problemas de articulación en algunas palabras se dio pérdida de coherencia lineal y global en las respuestas respuestas que se contradicían incluso al momento de seguir desarrollando esas intervenciones. En proyección problemas de la respiración problemas de articulación tonos altos y bajos sostenidos sin ninguna justificación tonos altos innecesarios para poder reafirmar una idea que es básicamente la justificación que uno hace para cubrir quizás un poco el tono de voz no hubo matices algunos mantuvieron un mismo ritmo de pronunciación de su discurso en todo el desarrollo de la intervención sin ninguna variación en ese tono que se le estaba dando a cada una de sus participaciones recuerden que esta oratoria jóvenes público que nos escucha aquí en el auditorio y desde casa esta oratoria es la oratoria contemporánea es una oratoria más natural en donde el estudiante conversa con el público y les invita a desarrollar cada una de sus propuestas o creer en cada una de sus planteamientos que ponen en cada uno de sus contenidos en general nuestras felicitaciones jóvenes independientemente de cual sea el resultado que van a escuchar en unos minutos ustedes ya son ganadores forman parte de un selecto grupo de jóvenes que se han atrevido a dar a conocer sus ideas a través de un arte que les abrirá muchas puertas el día de mañana como es el arte de la oratoria nuestro reconocimiento por atreverse por atreverse a hacer la diferencia y por atreverse a ser modelo en sus colegios y en su comunidad a ustedes profesores nuestro agradecimiento también por su apoyo muchos de ustedes sabemos que se desprenden de sus actividades diarias para poder ayudar en su proceso de preparación a los estudiantes a toda la comunidad a la provincia de Herrera a los familiares a los participantes independientemente del resultado sigan apoyando a estos jóvenes que son el futuro de la provincia del país y el mundo nuestro agradecimiento por su atención que tengan todos buenas tardes bueno ya estamos cada vez más cerca de conocer al ganador de esta final regional de la provincia de Herrera pero antes yo sé que están sufriendo yo también pero tengamos un poquito de paciencia pronto vamos a conocer los resultados vamos a proceder a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación les brindamos un merecido aplauso a cada uno de los 12 finalistas invitamos a la representante del ministerio de educación profesora Elvia Mireya Pinto supervisora de básica en la región de Chitré para que entregue las primeras medallas recibimos a Lenina Alejandro Benavides del colegio San Juan Bautista la foto protocolar recibimos a Javier Batista del colegio agustiniano fuerte el aplauso para Javier fuerte el aplauso para Andrea Osorio del colegio Rafael Quintero Villarreal gracias profesora Elvia Pinto en representación del Meduca y recibimos a la licenciada Denise Daniela Pérez gerente de la sucursal de Chitré de la caja de ahorros para que haga entrega a los demás participantes también de esta medalla de honor llamamos a Markelis Atencio del colegio José Daniel Crespo del colegio padre segundo familiar Cano al Belis Riquelme agradecemos a la representante de la caja de ahorros y llamamos a la licenciada Lisset Condacín vicepresidenta de asuntos corporativos de Cable en Guadal Panamá para que también haga entrega de medallas de honor del colegio José Octavio Huerta Almengor Gibelis Aguilar del Soyuz Bilingual School Janely Lemo Agradecemos a la licenciada Condacín representante de K-Wall and War Panamá y recibimos a la licenciada Jirena Flores coordinadora de programas y proyectos de la autoridad de la micro pequeña y mediana empresa la licenciada Jirena hará entrega de la medalla a Allison Echever del Colegio José Daniel Crespo Recibimos con un fuerte aplauso a Vicente Vázquez del Soyuz Bilingual School Igualmente del Soyuz Bilingual School recibimos a Darjelis de León Agradecemos a la representante de ANPIME y recibimos por parte de Elifaru a la licenciada Irma de Calderón coordinadora de becas para la provincia de Herrera La licenciada Irma entrega medalla a Miguel Cedeño Peralta del Colegio Padre Segundo Familiar Cano Y por último recibe medalla del Colegio Rafael Quintero Villarreal Carmen Sangre Gracias y los ganadores de los ganadores de la final regional de la provincia de Herrera llamaremos del sexto al primer lugar ¿Estamos listos? No no estamos listos ¿Estamos listos? Sí estamos listos en el sexto lugar del colegio Padre Segundo Familiar Cano Miguel Cedeño Peralta En el quinto lugar del colegio José Octavio Huerta Almengor Vibelis Aguilar ¿Qué lugar me falta? A ver si están listos El cuarto el cuarto ok ya ya voy ya voy En el cuarto lugar Albélis Riquelme del colegio Padre Segundo Familiar Cano no me dejaron ni terminar de mencionar en el tercer lugar del colegio José Daniel Crespo Allison Esever En el segundo lugar estamos cada vez más cerca Segundo lugar del Soyuz Bilingual School Janely Nemo Y en el primer lugar El estudiante que representará a la provincia de Herrera en la gran final del concurso nacional de oratoria 2015 El ganador es Carmen Chang del colegio Rafael Quintero Villarreal Rafael Carmen Chang es quien representará la provincia de Herrera en la gran final a realizarse el domingo 15 de noviembre en el teatro de la ciudad del centro de convenciones atlapa felicidades pedimos un espacio para cumplir con el protocolo del evento la licenciada Ana en el centro del escenario por favor Demos un espacio por favor Licenciada Ana si se pueden colocar en el centro del escenario Gerente de ventas de Kébol en Guardia Panamá de Chitré le entrega la medalla a la ganadora de la caja de ahorros también llamamos a la licenciada Denise Daniela Pérez gerente de la sucursal de Chitré para que le entregue el cheque de 600 balboas al primer lugar de esta final le pedimos a las demás posiciones que se pongan también en sus puestos para que puedan recibir su premiación la licenciada Denise también entrega al segundo lugar Janely Lemos su premio al tercer lugar Alison Severs al cuarto lugar al Belis Riquelme al quinto lugar Gidelis Aguilar y al sexto lugar Miguel Cedeño Peralta posterior a este acto en un salón adjunto que hará entrega de los premios anunciados para los ganadores felicitamos a todos los estudiantes y pedimos un fuerte aplauso para sus profesores asesores por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional agradecemos a todos su presencia y a los que nos han sintonizado en la transmisión en vivo de esta final regional los esperamos el 28 de agosto en la próxima transmisión ahora desde la provincia de Los Santos donde será escogido otro representante provincial para la gran final del concurso nacional de oratoria a todos muchas gracias el 28 de agosto del concurso del concurso del concurso Gracias por ver el video.